De mañana Este miércoles Hoy estamos a 11 de marzo Del 2020 Buenos días, Fulvio Buenos días, doctor Me placer estar con usted Sí, igual a mí Espero mejores Sí, estoy un poquito ronco Y gracias a Telenor, Canal 10 Que siempre nos permite Llegar a cada uno de ustedes Para brindarle toda la contestación Local, nacional e internacional Aquí en de mañana Y desde aquí un abrazo grande A todos los dominicanos Que están fuera de su terruño querido Así es, vámonos de inmediato Con el contenido Del programa de mañana Vamos a ver las efemérides Que nos dicen Que ocurrió un día como hoy 11 de marzo De distintas fechas Bueno mis amigos Un día como hoy En 1876 Nace en la comunidad De La Reforma Provincia de La Habana El teniente Francisco Gómez Toro Panchito Cuarto hijo Del matrimonio Del dominicano Generalísimo Máximo Gómez Y la cubana Bernarda Toro Pelegrini En 1952 El gobierno dominicano Reconoce el nuevo gobierno cubano Encabezado por Fulgencio Batista Tras este deponer al presidente Carlos Prío Socarrás En el 2016 El asesinato De varios disparos Del ex rector De la UAS Mateo Aquino Fue brillé Al ser tiroteado Su vehículo Por el empresario De transporte De carga Y candidato A diputado Por el PRM En ese momento Blas Peralta Luego de mediar En una discusión Entre este Y el también Nominado a diputado Eduard Montaz Esto ocurrió Un día como hoy De esas fechas Indicadas Bueno y vamos a ver Como anda el clima Vi que estaba a 19 La temperatura Si, si, si En este momento Si A frijito Cayó unas gotitas Cayeron esta madrugada Pero bueno La temperatura Se mantiene muy agradable Anoche vi el cielo despejado Sin embargo Siguen los O un proceso De despejarse Si, si, si Ya el frente frío Salió de nuestra geografía Bien Pero todavía está La incidencia De las vaguadas Y estas vaguadas Pues aportan Campos nubosos Y también Favorecen Al contenido De humedad Del aire Lo que favorece Todavía Valga la redundancia Este Posibilidades De lluvias Significativas En la parte norte Y la cordillera central Nosotros aquí En esta región Tendremos aumento De posibilidades De lluvia A partir de la tarde Que va a aumentar A un 40% De acuerdo A metrología Se mantienen Las alertas Y los avisos Por la posibilidad De inundaciones De ríos Arroyos Y cañadas Y deslizamiento De tierra Las alertas Disminuyeron A cuatro provincias El Gran Santo Domingo Que puede seguir Lloviendo hoy El Seibo La Alta Gracia Y Hermanas Mirabal Y los avisos Para Puerto Plata Santiago La Vega Monseñor Noel Espaillat Y Acto Mayor Once provincias En aviso Estas son las condiciones Del tiempo Para el día de hoy Todavía Hay posibilidades De lluvia Especialmente En la tarde Bien Gracias a Fulvio Obreña Por las informaciones Del clima Bueno Y el contenido De nuestro programa Hoy Además de las efemérides Y el clima Hablaremos de cómo Obligan A la paciente Diagnosticada Con coronavirus En Villa Arriba A irse a la sala De aislamiento En Santo Domingo Vamos a ver Esa información Veremos también El tema central Los candidatos O las candidatas Más bien A vicepresidenta De la república De los diversos Partidos políticos Y por supuesto Vamos a ver La pregunta del día La pregunta del día Es ¿Considera usted Casos positivos De coronavirus Disminuirán La asistencia A centros de votación El próximo domingo? Eso puede ser Una posibilidad No podemos decir Que sí o que no Porque sería Prete digital Y uno no está En condiciones ¿Verdad? Claro Ni que fuéramos El gran mago Surinam Tú sabes que aquí Había un grupo Haciéndose pasar En la dirección Escríbase para que le llegue Accedía en Villarribas Diagnosticada con el COVID-19 A trasladarse a la sala De aislamiento A Santo Domingo Ahí vemos el momento En que se producía el hecho En horas de la tarde De ayer Autoridades de salud Pública Acompañadas de miembros De la policía nacional Penetraron a la residencia De Horaida Hernández Paciente que había sido Diagnosticada De coronavirus Y habría Incumplido El compromiso De mantenerse En aislamiento Dentro de su residencia Ubicada en el municipio De Villarribas Las autoridades Rompieron la puerta De la casa De la vivienda Ya que Hernández Supuestamente se negaba A ser conducida A la sala de aislamiento En Santo Domingo Presumiblemente Ahí vemos las imágenes De apoyo Y ahí hay un tema Interesante Constitucional Tema de derechos Fundamentales Intimidad Del hogar El hecho De que una vivienda No puede ser Intervenida Sin la autorización De un juez Y por el otro lado Está el tema De la salud pública O sea Estamos Estamos frente Si eso cayera en manos De un tribunal O del tribunal Constitucional Habría necesidad De ponderar Ponderar Dos derechos Que están en este momento Enfrentados Que es más importante Preservarle a ella Su derecho De la intimidad De la vivienda Y el hecho De que la ley Prohíbe Que la policía El ministerio público Cualquier autoridad Penetre Inconsultamente Sin autorización De un juez A la vivienda De una De una persona No sé si habrá Una autorización Para penetrar A la vivienda De ella Lo lógico Hubiese sido Que se hubiese buscado Con la finalidad De tener cubierto La eventualidad De que ella No saliera Porque se sabía Que ella estaba Realmente Desde el primer momento Ahora Si no se hizo Si no se hizo Indudablemente Que queda El otro tema El otro aspecto La salud pública Que el Estado Está en la obligación De preservar De conservar Incluso la vida De ella También Ahí hay dos temas La salud pública Por un lado Y la misma vida De ella A nosotros Una vez Se nos presentó Un caso Que un interno Un preso No quería Por un asunto De religión Que le dieran Tratamiento Y menos Que le dieran Sangre Hubo que obligarlo A la fuerza Él estaba preso Y a la fuerza Lo llevamos al hospital Y hubo que aplicarle El tratamiento Eso fue un lío Tuvimos un Pero Y pueden demandar Claro Pero yo planteaba Que era para nosotros La obligación Mía como procurador En ese momento Era preservarle La vida A este ciudadano Independientemente De su religión A mí eso No me importa Yo tengo la obligación De preservar la vida Si se muere En la cárcel Hubiese sido Una negligencia De las autoridades Entonces ahí hay Ponderación Ahí hay dos derechos Enfrentados Del punto de vista Constitucional Sería bueno Verlo en su justa dimensión Miren Antes de que Carolina Entre con su comentario Tenemos A uno De los hijos De la señora Que está en Estados Unidos Que quiere comunicarse Como nosotros Si lo hacemos Con el Con el micrófono Aquí O con el cablecito Por favor Deme un segundito ¿Cómo se llama El joven o el señor? Vamos a preguntarle Su nombre Me acaba de llamar En estos instantes Vamos a ver ¿Me escucha? Sí Me escucho Buenos días Por favor Díganos su nombre ¿Dónde usted Se encuentra Y en qué calidad Nos está llamando Al programa En el día de hoy? Buenos días Mi nombre es José Cipo Guera Soy el líder De la señora Ahora Desde allí Estoy llamando Actualmente Desde Estados Unidos Estoy llamando Sobre el caso Que le están Acusando a ellos Del coronavirus Y a la malpráctica Que se llevó Para Realizarse Y también Por la mala Acusación A la malpráctica De un doctor Que se ejecutó Para seguir Para darle seguimiento A lo que estaba Seguiendo Mire ¿Cuál es La situación De su madre? O sea Que usted ha conversado Con ella Más allá De lo que hemos visto En las redes La oye un poco Lega señora Pregúntale Hazle la pregunta La pregunta O sea ¿Cuál es la situación De la madre? O sea ¿Qué dice ella? Que han conversado Ustedes Más allá De esos Vídeos Un tanto Desalentadores Que hemos visto En los medios En las redes ¿Cuál es la situación De su madre? ¿Usted ha podido Conversar con ella? ¿Qué le dice? Ella Sí Ha podido Comunicarme Con ella Ella tiene Su teléfono Su teléfono Celular No Me dice Que ella Se siente Un poco Menor En el sentido De que O sea Ayer estaba Más fijada Pero sí Le ha tenido Por su vida Que le hagan Algo Porque Obviamente Ya no se siente Que no se han Envolvido Pero ya se siente Bien Como Se ha sentido Obviamente Los resultados Pregúntale Si ella le entregaron Los resultados Y la familia Le ha mostrado ¿Sabe usted Si le ha mostrado A ella Los resultados De la prueba Del coronavirus Si realmente Salió positivo O no? Bueno La prueba Que supuestamente El doctor Le mandó Con una amiga Porque él No tuvo Ni el coraje De llevarse Lo personalmente Según Ella Supuestamente Salió Positivo Pero No era grave No era leve Porque Lo de ella Era algo Sencillo Que Como nos dice No tenía Absolutamente Nada de grave Que podía estar En su casa Pero ¿Por qué usted Dice Que Ustedes temen Por la vida De ella? Claro Porque Como Mira Yo conozco Perfectamente A mi mamá Y Ella es Una de las personas Que si Se siente mal Por poquita cosa Mal de todo Si usted Ustedes Ustedes En el video En el video Estaba La primera vez Y ella Dice Yo sí Saludo A lo que Tenía Una pequeña Concepción De En el pecho Con más Dematicamiento Y todo eso ¿Qué pasa? Si Tengo Por su vida Por el hecho De que Ahora Le pueden Incentar Lacunando Simplemente Para limpiar El nombre Del doctor Para que Todo salga bien Que si Ella estaba Positivo Por el hecho De que Por qué ¿Por qué Motivo Cuando Mi mamá Se comunicaba Con el doctor El doctor Le decía Que El programa Ella Que estaba Bien No había Nuestro Problema Entonces ¿Por qué Al público Se le dice Otra cosa? Una pregunta El riesgo Con el perdón El riesgo Se produce El riesgo Con tu mamá Se produce Porque En definitiva Ella Se comprometió A mantenerse En aislamiento Y parece ser Que no fue así Esa fue la razón Porque las autoridades Tuvieron que proceder De esa manera ¿No crees tú Que también Ella debió Responsablemente Mantenerse En el hogar Y evitar Convertirse En un foco De contaminación Con otros Bueno Si yo Le digo Sinceramente Mira Mi mamá En ningún momento Llegó su hogar Mi mamá En ningún momento Dejó la vivienda Mi mamá En ningún momento ¿Cómo se dice? Que cumplió El acuerdo Que hizo Con el doctor Firmado Porque fue La letra Firmada En la letra En ningún momento Ella dejó la vivienda En ningún momento Ella Salió Para la calle Como Dicen Que ella Estaba andando Que ella Estaba saliendo En ningún momento Dice Desde el primer día Que ella me dijo A mí Que fue al hospital Que yo estoy hablando De con el hospital En ningún momento Ella dejó la vivienda O sea Ella no es Que ponía en cierto La vivienda En ningún momento De eso Bien Bueno Mira Aquí está Con nosotros En el panel Francis Rodríguez Que se suma En este momento Buenos días Francis Y te va a hacer Una pregunta También Buenos días Buenos días A todos Y buenos días Al caballero Que nos llama Desde Estados Unidos Y Repíteme Tu nombre Por favor Para poner en contexto A las personas Juan José Cid Herrera Juan José Cid Herrera Cid Herrera Herrera Hijo De la señora Horael Herrera Horael Herrera Mira Francis Rodríguez Te habla Ustedes Usted Que vive en Estados Unidos Y ya conoce Bastante Bien Lo que ha Lo que está Aconteciendo En el mundo Con este virus La rápida Propagación Has tenido Comunicación Con tu madre Y le has Concientizado De que ella Acoja Todo tipo Hasta lograr Su sanación Claro Si ella está Aceptado de algo Claro Si ella lo hubiera Hecho Personalmente Porque es una persona Como le digo Si se siente mal No, no No, mira Escúchame una cosa Lo que me quiero Lo que te quiero preguntar Es lo siguiente Ya yo sé Que tú has dicho Que ella se siente bien Que parece ser Que este tipo De virus Que le ha dado A ella Es más leve Que los otros Eso está bien Lo que quiero saber De ti Si te has Comunicado Y has Concientizado A tu madre De Que lleve Un protocolo Independientemente De lo que Ya le han dicho Pero de parte De ustedes Como familia Si lo has hecho Bueno Claro Si Hemos tratado De hablar Con ella Y ella siempre Ha llevado Su protocolo Como Que sabe Para Para no Poner Más grave Esta situación Obviamente Porque no solamente Es el tema De tu mamá Sino el tema De los demás ¿Entiendes? Julio ¿Hola? Si Buenos días Te habla Julio Ureña Desde mañana Yo quisiera Que tu compartas Con nosotros La preocupación Como hijo Como tu Te estás sintiendo Y si Confía en que Las autoridades Pues llevarán Bien El protocolo Esta vez Ya que fue Trasladada Santo Domingo Bueno Sinceramente Hablando Como Seguido Por el cabo Todo este procedimiento De mi madre ¿Cómo usted No se sentía De parte suya Si fuera Nada No se Tranquilo Yo estoy Más preocupado Que ella Porque La tienen Ahora En un centro Ahí En San Que Seamos Por ella No me Siento Conforme Que hizo Una malpráctica Sobre su Caso Todo esto Me tiene En pánico Y tengo Por la vida De ella Así como Ella me lo Dijo Esta mañana Que ella Se siente Un poquito Más tranquila Que Tiene Con su vida Juan José Te habla Carolina Medina Una Preguntita Como Ustedes Ella Se entiende Que vive Sola Aquí En San Francisco En Villarribas Vendrá Algún Familiar O Alguno De Ustedes Como Hijo Para De Alguna Forma Darles Soporte En Toda Esta Situación Que Debe De Ser Muy Difícil Por La Forma En Que Se Ha Manejado Y Lo Que Vimos En El Día De Ayer Yo Estoy Tratando De Solucionar Un Permiso Aquí En Los Estados Unidos A ver Si puedo Viajar Lo Más Pronto Posible Para Darle Todo Mi Apoyo A Más Al Por Si Te Sabe Este Problema De Coronavírus Va Es Mediamente Aquí En Estados Unidos También Por Igual O O O No Sé Si Era Posible De Parten De Viajar Pero Tú Sabes Como Es Un poco Peligroso Tendré Comunicarme Con Inmigración A Si Puedo Viajar Lo Más Pronto Posible A República De Minicana Darle Mi Apoyo A Mi Madre Bueno Alguna Pregunta Más No Está Todo Bien Agradecer A Juan José Te Agradecemos Juan José La La Llamada Infinitamente Porque Finalmente Si tú Quieres Dejar Un mensaje Último Mensaje A la Comunidad De Villarriba Y a Todo El País A Través De Este Programa Aló Si Claro Adelante Adelante Bueno Que Dese Al Pueblo Dominicano Que 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 El Pueblo Dominicano Entienda Un Poquito Más Y Tenga Más Mejor Información Sobre Este Tato De Coronavirus Que No Solamente Eh Accusar A Person Y Si Si Son Positivo Para Llevar Hablando De La Práctica Que Me Llevo Con Mi Mamá Eh Al Pueblo De Villarriba Que Espero Que Te Apoye Todo El Mundo Ahí Con Es Mi Mamá Saben Como Ella Saben Que Ella Ama Este Lugar Ahí Espero Que Todo Grime Su Apoyo Moralmente Eh Y Si Si Que Debemos De Memorar Esta Situción Que No Solamente Un Caso Para Simplemente Culpar Es Capaz De Este Tipo De Cosas Que Están Pasando De Cursos Juan José Las Pertenencias De La Señora Porque Sabemos Que Creo Que La Puerta Hubo Que Derribarla Ayer Eh Las Pertenencias De Ella ¿Quién Tienes Tu Conocimiento De Si Se Quedaron Custodiándola Si Alguien Se Quedó Cuidando Eso Ahí Si Tenemos Personas Percanas Familiar Primo Eh Prima Eh Están En Con Eso Dividiendo A la Pena El Teléfono Ah Bueno Pues Muchísimas Gracias Juan José Eh Vamos A Nos Vamos A Mandar En Contacto Contigo Para Cualquier Información Que Necesites Bueno Ahí Hay En Pantalla Hay Una Foto Bueno Mira Eh Bueno Gracias Gracias Muchas Gracias Ahí hay Una Esa Foto Que Está Mostrando En Este Momento Es Una Foto De Juan José Zid Herrera Y De Y De Su Madre La Señora Herrera De Quien Estamos Conversando Acerca De Este Tema De Y A A Pedro José Tifá Que Fue La Persona Que Hice Contacto Ahí Está Ahí Está La Madre Él Está Muy Preocupado Sí Lógico Hay algo Que Pude Ver En Él Él Quiere Mucho A Su Madre Tiene Una Concepción Muy Clara De La Familia Y Claro Que Si Yo Sé Que Le Están Tormentando Más Lo Que Se Ha Producido En Las Redes Sociales Que Lo Han Tomado A Un Chiste O A Que Incluso Hasta Hasta De Forma A Peyorativa Hacia La Señora Y Su Vida Personal Privada Esa Una Irresponsabilidad De Salud Pública De Todo Esto De De Hecho Todo Aquel Que Tuvo Contacto Con Ella Si Ella Tenía O Tuvo Tiene Alguna Relación Sentimental Con Alguien Es Bueno Que Esa Persona Lo Haga Saber Porque Esa Persona También En Este Momento Se Ha Convertido En Un Foco De Contaminación Y Los Mismos Familia Todo El Que Tuvo Contacto De Alguna Manera De La Forma Como Se Se Ha Dicho En Reiteradas Ocasiones Que Se Transmite Este Virus Por Favor Que Lo Diga Que Asuma La Responsabilidad Y Lo Diga Nuevamente El Protocolo Muy Mal Usado Y Respetando También Muchas Cosas Ojalá Y Esto Pueda Servir De Ejemplo Para Evitar Que Se Se Vuelva A Hacer Con Cualquier Ciudadano De Aquí En La República Dominicana Vamos a ver El Whatsapp Vamos a ver Que nos Dice La Gente Iniciamos Con Hipólito Almonte Que Dice Lo Siguiente En Relación A La Pregunta Del Día Amado La Pregunta Del Día Considera Usted Casos Positivos De Coronavirus Disminuirían La Asistencia A Centros De Votación El Próximo Domingo Dice Hipólito Almonte Que Eso Es Así Dice María Polanco Es Probable Dice Rigo García Desde New Jersey Buenos Días Bendiciones Para El Equipo En General Estoy Seguro Que Aunque Sabiendo Que Se Pueden Infectar La Gente Va A Votar El Pueblo Dijo No Más La Historia Es La Mejor Testigo A Huilda De Acá De San Francisco Es Posible Uno Tiene Miedo De Salir A Trabajar Imagínese A Votar Con Tanta Gente Diferente Alrededor Jasmine Dice Bueno Aquí Son Tan Dramáticos Dice Jasmine En Relación A La Pregunta Del Día Dice Angelina Lo Siguiente Hay Pocas Personas Que No Tienen Conciencia Que Estornudan Encima Y D Quiere Que Feliciten Vamos a ver A su Hermana Belkis Felicidades Feliz Cumpleaños Para Tu Hermana Belkis Felicidades Que Dios La Bendiga Ahí Está Fiesta De Cumpleaños Belkis De Parte De Angelina Su Hermana Entonces Pedro Esta Esa 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 Continuamos Con Ok Vamos a Continuar Con Luis Gabriel Que Dice Que No En Relación A La Pregunta Del Día Dice Basilio Bueno Buenos Días Equipo Muchas Bendiciones Para Todo Que Dios Me Los Proteja Un Cumpleaños El Joven Él Ah Si Luis Gabriel Felicidades Felicidades Para Luis Gabriel Esta Fiesta De Cumpleaños Felicidades Para Él Y En Relación A La Pregunta Del Día Dice Que No Piensa Que Disminuirán Las Votaciones Bueno Y La Pregunta Del Día La Pregunta Del Día Considera Usted Que Los Casos Positivos De Coronavirus Disminuirían La Asistencia A Centros De Votación El Próximo Domingo Día De Las Elecciones Extraordinarias En Este País Mira Este Tema No Puede Hacer Que La Gente Deje De Ir A Ejercer Su Derecho Al Voto Debemos De Ir Todos Todos Este 15 Este Domingo A Votar El Tema Del Coronavirus No Puede Desviarnos De La Tensión Y Del Objetivo Que Es El Cambio Bien Y Tampoco Puede Desviarnos De La Tensión Acerca De Que Óptica Máxima Visión Viene Las Todas Las Marcas Las De Su Preferencia Cada 15 Días Nos Visitan Los Expertos Médicos Cubanos Con Su Vista No Invente Visítenos En La Calle Castillo Esquina La Cruz Aquí En San Francisco De Macorís Óptica Máxima Visión Lentes De Marcas Y Prestigio Al Mejor Precio Óptica Máxima Visión Y Si usted Quiere Sentir Una Buena Salud Bucal Póngase En Las Manos Expertas Del Doctor Vargas En La Clínica Dental Doctor Vargas En Rehabilitación Y Prevención Las Mejores Manos También Con Los Servicios De La Doctora Diana Vargas Castro Cirujana Bucomasilofacial Las Manos De Seda Con Servicio En El Materno Y También En Salcedo Clínica Dental Doctor Vargas Calle 27 De Febrero Número 62 Bien Bueno Vamos a Una Llamada Que Tenemos Buenos Días Buenos Días Buenos Días Sí Buenos Días Sí Sí Le Escuchamos Adelante Buen Día Yo quería decirle algo sobre el coronavirus Ok El coronavirus aquí en este país lo quieren introducir a la fuerza ¿Por qué? Porque Yo he visto muchos casos aquí He visto los casos de Japón De esa gente Para allá Ustedes ven que esa gente para allá está muriendo todo Y aquí Todos los que tienen coronavirus aquí Que han llegado aquí a este país Ustedes no lo pueden Es saludando Así Como ellos están Dicaislados Pero se ven como Como si fuera una lita De esas que me dan O le dan a usted O le dan a cualquier Está bien que Hay que Preocuparse por eso Pero en realidad Lo que yo veo es como que el gobierno Y Y Y la salud pública Lo que quieren es tener a este país En tensión con el coronavirus ¿Por qué? Porque vuelvo y le pregunto y le digo El coronavirus ha contado a muchísima gente en esos países Para allá Y aquí ustedes lo ven que andan bien Explíqueme eso por favor Porque No, que tú quieres que comience a matar Gracias No, no, no Mira yo Yo tengo Yo acabo de decir Para entender que sí Entonces quiere que comience a matar No, no, no Lo que debiera entonces Lo contrario El país mostrar Que aquí no ha llegado Sería lo contrario ¿Verdad? Que aquí no ha llegado Y se han afanado Y creo que es manipulado Yo estoy un tanto En En parte De acuerdo con la Con la percepción Porque esto es simplemente Una especulación Yo he pensado Y lo dije antes de la En la pausa Aquí entre mis compañeros Y lo voy a externar Que lo han manipulado Y lo han magnificado Porque también hay un aspecto Económico Recuérdense que el presidente Sometió un alternativo Del presupuesto Para que le aprobaran Para contrarrestar Cualquier situación Del coronavirus Eso está correcto Provisionándose Pero ese dinero Se va a utilizar A la brevedad Para fines de campaña Eso es especulativo Es una especulación Insana No, no No solamente especulación Sino insana El que tú lo Hagas Extensivo No se puede llegar A ese nivel Pero no Yo estoy diciendo Y previo me puse Alante Puede ser especulación Mía Pero tiene un sentido De utilización De los recursos Como lo hemos hecho En tiempos de tornados Igualito Vamos a escuchar Las noticias Con Vladimir Ahí está doctor Ahí está la música La música de las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola que tal Hermanos del Arma Buenos días Buen día Buen día Buen día Mi hermano Como estás Doctor y entonces Como me amanece Te veo de gris Si hay una Un poco azul Así Y entonces doctor Todo bien Todo bien Todo bien Gracias a Dios Mirando el mundo A través de estos medios Ay 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 Lo que está ocurriendo Wow Francis Hermano aquí presente A Dios las gracias Y entonces Francis No sé si habrá clases No había una reunión Si 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 Ah bueno Hay clases No podemos detenernos Hay que continuar Con el esfuerzo De un mejor sistema educativo Carolina hola Buenos días Vladimir Y tú Bien bien Que bueno Fulvio Hermano decirte que Carolina El viernes va a cantar Pero Dios mío Tiene que hacerlo ya Si tiene que hacerlo Ya 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 me he encontrado Con personas que me han dicho Que es lo que le pasa A esa muchacha Queremos Incluso Yo creo que hay que hacerlo En forma de karaoke Con ella Si 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 Tu belleza es maldad Aquí estoy Vamos arriba señores Entonces En el ámbito local regional Paralizan docencia En centro educativo En el centro de Madeja Exigen la construcción De comedor La asociación de padres Madres del liceo Coronel Rafael Domínguez En el sector De Madeja En este municipio Paralizaron la docencia Para llamar la atención Del ministerio de educación Y exigir la construcción Del comedor De dicho centro Veamos Después de varias reuniones Que hemos sostenido Con la directora De distrito Y después de cuatro años Que tienen estas comunidades En protesta Por la construcción De este comedor Y de la filtración De los techos Y las autoridades No dan una respuesta Satisfactoria Ni inician los trabajos Entendemos nosotros Los padres de este centro Que esta lucha Ya debemos encabezar A nosotros No los profesores Porque esta no es una lucha De ADP Ni una lucha De los profesores Sino de esta comunidad Porque este liceo Es de nosotros De esta comunidad Y aquí estudian Los hijos de nosotros Y merecen una educación Dina Nosotros iniciamos Un plan de lucha Que no lo vamos a detener Hasta que no se nos construya El comedor Porque no vamos a permitir Que nuestros hijos Estén comiendo En la hora de la almuerza Estén comiendo Con los platos en la mano Sentándose en el suelo Y en todas las áreas De este liceo Ahí está señores Denuncian retraso En procesos De registro de títulos Cuatro instituciones Profesionales Deluciaron El preocupante Nivel de mora Con que viene funcionando El servicio de registro De título De San Francisco De Macorís Lo que ocasiona Parálisis En las operaciones Inmobiliarias Y otros sectores Veamos Las entidades Colegio Dominicano De Notario Colegio de Ingenieros Y Arquitectos Y Agrimensores Asociación Dominicana De Agrimensores Y el Colegio de Abogados 20 días Aquí te dura 6 meses Tú pagando el interés De un edificio De 8, 12, 20 apartamentos A un interés Que tampoco No están hablando Y por un asunto De negligencia O ineficiencia Del registrador De títulos Esos certificados De títulos No llegan a tiempo Para poder Tú sanar Esas situaciones Tú entenderás Que el sistema Constructivo O los constructores Van a ir a la quiebra No es posible Que un título Que en condiciones normales Te pueda durar 15, 20 días Ellos plantean 45 Entonces ¿Cómo responde El señor Frank Santos Quien es el director De títulos Tras la denuncia ¿Verdad? Presentada Tanto por el Colegio De Abogados El CODIA Y notarios Aquí en San Francisco Veamos Bueno Actualmente No he recibido Ninguna comunicación Formal Este registro No ha sido notificado De una denuncia O tal denuncia Que están alegando Entonces Actualmente No podemos Dar una respuesta Oficial Respecto a eso Toda vez que No tenemos Un documento Que nos indique Dicha denuncia Hay una situación O sea De que El cúmulo de trabajo La cantidad de expedientes Los procesos En que está O que se encuentra La jurisdicción inmobiliaria En el proceso de cambios Entonces Ya una respuesta oficial Debe ser canalizada A través de la dirección nacional De registro de títulos O el departamento de prensa Del pueblo judicial Bueno señores Ahí están Las declaraciones Por parte De El incumbente Recordarles Que el agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es Agua Randy La 100% Purificada Con sistema Osmosis Es tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece En su pantalla Para servicio A domicilio Porque la número uno En consumo De todos Los nordestanos Es Agua Randy La Exquisita Señores No hay tiempo Para más Muchísimas gracias A ustedes Por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Es todo por el momento Amado Francis Carolina Fulvio Yerjan Regreso Con ustedes Bien Gracias a Vladimir Paula Por las Informaciones Aclara Amado La foto Del joven Y la madre Ah ok Si vamos A colocar La foto Si la tenemos La señora Que aparece Con el joven La foto Que mostramos Hace un momentito A través De mi celular No es De la madre Esa es Su novia Esa joven Que está ahí Es novia Del hijo De la señora Aclaramos eso Porque Al enviarnos La foto Y verla En esa posición No se distingue Bien el rostro Pues indudablemente Que entendíamos Que era ella Pero no No es la madre Esa es La novia O la Bueno La pareja sentimental De Juan José Así es que Aclaramos eso Para que no haya confusión Bueno y vamos A escuchar El tema Que nos trae En el día de hoy Yerjan La Antigua Adelante Buenos días Gracias 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 Amado Gracias a todo el equipo De mañana Gracias a los compañeros Tres temas Que quiero Comentar Con ustedes En el día De hoy El primero Lo que tiene que ver Con la campaña sucia Que se está llevando a cabo Entre los Entre los candidatos De los diferentes Partidos políticos Es algo Es algo Asqueante Ver lo que le están Haciendo A la candidata A Alcalde O alcaldesa Por San Francisco De Macorís La ingeniera Mileis Núñez Pero igual De asqueante Es ver lo que le están Haciendo a los candidatos Del PRM Llámese Los candidatos Diputados A regidores Y al propio Candidato Alcalde Por San Francisco De Macorís Siquio ONG De La Rosa A quien todavía Están presentando Imágenes de él Cuando en un momento Era conducido Por el Palacio De Justicia Acusado De corrupción En el caso Plan Renové Del cual Él salió Totalmente Descargado Pero igual Veo también Una campaña Sucia Que se ha levantado En contra De una Candidata Regidora El caso De Karilín Chávez Y parecería Ser Que es que Nuestros candidatos Tanto de un lado Como del otro No tienen propuestas Porque yo creo Que la peor Forma De usted Convencer Al electorado Es usted Criticando Al otro Yo no sé Si el Solar Que tiene O que consiguió La Fundación Undemun En el caso De Emileis Núñez Yo no sé Cómo lo consiguió Pero yo veo Que tiene los papeles Legales ahí Y yo tengo Que apegarme a eso ¿Cómo lo hizo? No sé Pero lo tiene legal ¿Ya? Yo no sé Si los candidatos A diputados Y a regidores Del PRM Han venido De Estados Unidos Y lo que sea Yo no lo sé Si la ley Le permite A ellos participar ¿Cuál es el problema? Además Se supone Que tenemos El derecho En el caso De que hayan sido Como se dice Algunos dicen Que son Deportados ¿Cuál es el problema? Si la ley No le prohíbe Eso Y ellos Se han reivindicado Se han reinventado A la sociedad ¿Cuál es el problema? Entonces le vamos a cerrar La puerta A todo el que haya sido Deportado En el caso hipotético En ese caso La sociedad Ha sido muy cruel Con las personas Que han tenido Situaciones En Estados Unidos Y al regresar Continúan O continuamos Los ciudadanos Peyorativamente Y eso es cierto ¿Quieren maltratarlos? En el caso hipotético De que algunos de ellos Hayan sido deportados Por lo que sea Fuera Y ya se han reivindicado Se han reinsertado A la sociedad ¿Cuál es el problema? De que le permitamos Ser candidato Usted lo busca Lo conoce Y usted decide Porque ese es el derecho Pero esta campaña Tan sucia Vi que a una Le pusieron De que la señora De los cielos A otro Que ellos No pero por Dios Yo quiero hacerle Un llamado A los diferentes candidatos Y yo sé Que eso No lo están dirigiendo Directamente los candidatos Sino los seguidores No No podemos seguir en esto No podemos seguir en esto En ningún caso Se van a involucrar En cosas como esto A veces son los seguidores Que ya todo el mundo Maneja la cuestión De cómo El caso de Milady Hay que reconocer Que Milady Ha dedicado su vida Ella y su hermana Judy Y su familia A la política Y sé que ha ayudado Mucha gente Y muchas veces Pende a Atienden Mucho de lo que Ella ayudó Y si ya no están Con ella A denigrar Y yo creo que Y a chantajearla También Merece respeto Fuimos colegas Regidores Dos periodos Y sé de su comportamiento Así que yo quiero Hacerle un llamado A todos los partidos Políticos Dejen esa vaina De estar Echándole tierra Al otro Lleven propuestas Convenzan a la gente Con propuestas Díganle a la gente Lo que usted Quiere hacer Por el pueblo Y deje de estar Echando tierra Al otro Que así no se llega A ninguna parte Y eso provoca Violencia Eso provoca Violencia Así que ese llamado Que le hago A todos los partidos Políticos Específicamente A los seguidores Por otra parte Me sorprendí ayer Israel Ponme la fotografía Ahí De esta información Que a mí me dio pena El diputado Juan Comprés De la Fuerza del Pueblo Atención Irka Rodríguez Llámame Al programa Porque esto no puede ser Un alto dirigente De la Fuerza del Pueblo Dijo públicamente Ayer en un programa De radio De aquí de San Francisco Macorís Que el candidato Del PRM Ganará las elecciones No, no Atención Emanuel Trinidad No se le dio Por perdido ya Atención Emanuel Trinidad Te acaba de dar Una puñalada Trapera A mí también Porque cómo es posible No, eso no es posible Cómo es posible Que un alto dirigente De un partido Le esté diciendo A la gente Que no es su candidato El que tiene posibilidad De ganar Sino el del otro Y entonces Los votos que tú tienes De la gente Que va a votar por ti ¿Qué tú le estás diciendo? Que no vayan a votar O que voten por el que va a ganar O que voten por el que él dice Que va a ganar Yo creo que están Utilizando Su Su Palabra Eh A lo contrario Yo creo que es Una mala interpretación De lo que él opinó No, no Porque yo solo escuché El audio Él dice que todas sus encuestas Todas las encuestas Que él tiene Dan arriba Y que dan como seguro ganador Así que ONG Pero él es lo que está diciendo La verdad Esto es un proyecto Independientemente de Fulvio Esto es un proyecto Muy bien concebido De la fuerza del pueblo Y nosotros vamos a ganar Una cosa es que lo diga Yo como comunicador aquí Y otra cosa es que lo diga Él como dirigente El candidato Pregúntame a mí Que te voy a decir la verdad Pero que tú no eres candidato Pero que tú no eres candidato Y además tú estás aquí como comunicador Pero vamos a ver Tal vez él tiene una verdad Que no sabemos el por qué Este señor dijo eso Pero ok La pregunta es ¿Cómo entonces Él tiene la moral De decirle a la gente Vota por mi candidato Alcalde O vota por mis regidores Si tú estás diciendo Que el que va a ganar Es el del PSOE Pero tú no quieres saber Lo que él va a decir Lo importante Aquí es preguntarse ¿Habrá dicho él eso De manera Que lo dejo Yo te voy a laudar No, espérate No te hagas Que Fulvio Que lo que Fulvio Sabe Que no sabe Nuestro amigo Compre Se tomó una pastillita De la verdad Y dijo la verdad Fue sincero Fue sincero No, no, espérate Compre un hombre De muchas luces Y ha sido diputado Y es diputado Y es un alto dirigente De la fuerza del pueblo La pregunta es ¿Cuál es? ¿Lo habrá dicho Mutu propio O lo habrán mandado A decirlo? ¡Ay! No, no, no Porque tampoco Él habla por boca de ganso Él habla Lo que él entiende Como político Pero tú te crees Pero tú te crees Que un político De la talla De Compre Que tiene muchos años Por eso que quiero ver En qué contexto Se refirió a la encuesta Tranquilo, tranquilo Bájale algo ¿Tú te crees Que un dirigente Político Como Juan Compre Que tiene muchos años Dedicado a la política Que ha sido Candidato Que ha sido diputado Que no es de ahora Yo conozco A Juan Compre Haciendo política Desde que tenía cabello Que hace mucho tiempo La información Que yo tengo Señores Oye 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 Tú te crees Que va a decir eso Sin tener un respaldo Tú te crees Que Juan Compre Es un tipo Que va a saltar Sin red Él estaba analizando La encuesta Él estaba analizando Voy a decir algo aquí Él estaba analizando La encuesta Voy a decir algo aquí Nosotros no sabemos No, no, no No hay nada más Que no sea el análisis De la encuesta Trinidad Trinidad Atención Emanuel Trinidad La información Que yo tengo es Que te están haciendo Un bulto Y que van a mandar A votar por Siquio No Porque es personal Porque la valla Es personal Contra Pedro y Núñez No, no Es una especulación Y que los altos dirigentes De la fuerza del pueblo Con el quilla Que tienen con los Núñez Van a mandar A votar No por ti Ni por tu candidato Si no Él estaba interpretando Una encuesta Mira la encuesta Eso es lo que dice No creo que se vayan a Pero la valla es personal 21 puntos arriba Los dirigentes Que tú te refieres Y Siquio Va a ser síndico No van a ser En un proyecto También concebido Como la fuerza del pueblo Y aliado Analizando Lo están utilizando En un mal contexto Sí Mira Si 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 en Manuel Trinidad Tenía 5 mil votos Hoy tiene 2 mil 500 Porque ya la gente Eso no es así La gente está más entusiasmada Pues yo voy a votar por Siquio No, la gente está más entusiasmada Todavía por votar por nosotros Bueno Le acaban de dar una puñalada a otra pera Y ojalá que el diputado Venga a este programa A aclarar eso Óyeme Analizando la encuesta Yerrián Mi lady tiene 21 puntos abajo Tengo Juan Compré aquí Espérate un momento ¿Lo tiene ahí? Adelante Es bueno que hable Juan Compré Claro que no Eso en el contexto Que se estaba haciendo Era analizando una encuesta Un momentico Toma, espérate Ah, ese no usa cable Vamos a ver Te hable Juan Compré Un momentico Ese no usa cable Y páramo el tiempo Porque yo te voy a decir Vamos a ver Vamos a ver No, ahorita sí Estamos en el aire Si 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 Estamos en el aire Si Si Buenos días Francis, buenos días Con el elenco Buenos días Buenos días Hoy en Santo Domingo Y creo que ustedes Se han hecho eco De una noticia Que ha aparecido En la prensa Substancialmente Estuve en un programa De radio Antier Y Expresábamos Que conforme a las encuestas Que nos han llegado Inclusive nosotros Mandamos A realizar Siempre que viene Un certamen electoral Eh Todo se proyecta A que La derrota De La candidata Del partido De la liberación Dominicana Es invilente Yo he Expresado que Ella va a ser Derrotada De manera De manera Invinente ¿No? Como Como Dice hace un momento Pero no he dicho Quien va a ganar El que quiera El que quiera Llegar A la conclusión De que De que va a ganar Este unidad O de que va a ganar El chino De que va a ganar Es un problema Es un problema De quien lo interprete Porque no es No es En estos momentos Nosotros tenemos Nuestro candidato Nuestro candidato Es El compañero Emmanuel Trinidad Es el candidato De la fuerza Del pueblo Así es Diputado Un momentito Nuestro candidato A regidores Es la mejor propuesta De los candidatos A regidores Así es Algunos Tenga allá A peso por peso Libra por libra Capacidad a capacidad Eso es lo que yo defiendo Ahora bien Nosotros estamos En un proceso Y yo estoy en el derecho De expresar Y externar Cuáles son los resultados De 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 una encuesta Que yo he mandado a hacer No he dicho Quien va a ganar Ni Me interesa Mira eso ahora Ahora Nuestro candidato A quien estamos defendiendo Es A Emmanuel Trinidad Que ha hecho Un papel Encomiable En este proceso Es lamentable Que no haya habido Un debate Entre todos los candidatos Para que el pueblo Se dé cuenta Que quien tiene Mayor capacidad Que quien tiene Mayor equilibrio Que quien Que quien tiene Mejores intenciones Y mejor propuesta Es el compañero Emmanuel Trinidad Diputado Yo no he dicho Que 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 El candidato Del PRR Y haya él Hace la consecuencia También Diputado Nunca en la vida He dicho Que 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 un candidato De oposición Va a ganar Diputado Albergamos la esperanza De quien gane Ser el compañero Emmanuel Trinidad Para 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 Beneplazos De toda La población Franco Macorizano Diputado Me escucha Estoy escuchando Juan Compre Yaya te va a hacer Una pregunta Porque él tiene el audio Pero Tengo Veo que tiene Las mismas Características Que Expresabas En el audio O en la entrevista A la que ha dicho hoy No, no, no Un momentito Si el diputado Me está escuchando En el audio Que yo tengo Y el domingo Se va a ver El lunes Todo el pueblo De San Francisco De Macorizano Está celebrando La derrota De la candidatura Del PLR Que no ofrece Absolutamente nada Solamente Solamente Excribe Gran poderío Económico Mira Hice una actividad Con 33 tarimas Pero En la actividad Del sábado Había más tarimas Que Diputado Espérese Que ese no es el tema Espérese El penco presente Que donde quiera Que va Le tumba 5 puntos A cada candidato Pero Está bien Por eso no es el tema Un momentito Diputado Ahora le dicen El penco El penco Es que ese no es el tema Espérate un momentito Un momentito Lo que yo quiero es Yo tengo un audio Que fue en un programa De radio Preguntarle En ese audio Que nosotros tenemos suyo Que fue una grabación De un programa de radio Aquí en San Francisco En Macoriz Con David Díaz Con David Díaz En Radio Merengue Usted dice De manera tácita Que el candidato Del PRM Está en un sólido Primer lugar Y que la candidata Del PLD Está en un lejano Segundo lugar Usted ni siquiera Mencionó a su candidato Y por eso es que Se hace la inferencia Pégalo Pero claro que sí No, no Cuando usted dice eso Que está en un sólido Primer lugar Y que la Y que la candidata Del PLD Está en un lejano Segundo lugar Y no mencionar A su candidato Usted está haciendo La inferencia De que está perdido Ajá Dígame los números 56 La realidad Pero ok Ese 56 ¿Quién lo tiene? Pugio está incómodo Por eso Ese 56 ¿Quién lo tiene Diputado? 53 53 Uno 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 de los candidatos Que están ahí Búsquelo Entonces ¿En qué posición Queda la fuerza Del pueblo? Entonces ¿Y la fuerza Del pueblo En qué posición Trabajando Para llegar A alcanzar El poder Pero no va a ganar Óigalo bien Lo que yo quiero Es que la candidata La propuesta Del PLD Estaba enrotado En ese tema El mensaje es eso Ya no hay que preguntarle Más nada Bueno Quítamele el celular Mi favor Entonces Diputado Una pregunta Esto se puso bueno Bueno ¿Quiere decir Que usted no está Directamente Propiciando Que gane su candidato Si no pierda La del PLD Yo estoy diciendo Muy investible Para que nuestro candidato Gane Y que si no gana Juega un papel Un papel Importante En ese proceso Bueno Así será Gracias Diputado Francia Rodríguez Mucho grande Desarrollo Ya lo dijo Bueno Gracias El objetivo No es que gane Es que pierda Por la respuesta Ya terminó el tiempo No, no Espérense No, no No, no Por favor Dos minutos Repítelo Juan Que estos muchachos No dejaron Que Ya Vamos a ver Música Que se la van a llevar Que se la van a llevar La candidata Bueno Oíste Milen Gracias Juan Un placer oírte El plan no es La fuerza del pueblo Su plan no es que gane Su candidato Es hacer que tú pierdas Y tú sabes cómo se hace eso Atención Para terminar Un segundito Por favor Para que tú te quieras Me robar un tiempo No Juan Atención al PLD A propósito del PLD No puede que lo trajo El PLD El lunes Tú tienes que ir Al Banco Popular Salida Santo Domingo Al lado del Banco Popular En una entradita que hay A felicitar al ganador Ay Ezequiel mi amigo Atención al PLD Lo dijiste que Ezequiel Que va a ganar ¿Por qué es ¿Por qué está el PLD? Ezequiel que vive ahí En una situación difícil Ahora mismo En San Francisco De Macorís Porque han golpeado A los dirigentes De su partido Atención PLD Han golpeado A los dirigentes De su partido Por eso perdieron A Juan José Rosario Por eso perdieron A altos dirigentes Del partido Porque se han quedado Solamente un grupo Guisando Comiendo del guiso Y se han olvidado De los dirigentes En política A los dirigentes Comunitarios A los dirigentes Barriales No se les golpea No se les No se Nómbrame ¿Eh? Nómbrame Los Los dirigentes Emblemáticos Que hay en el PLD Aquí en Macorís ¿Cuál? Nómbramelo Emblemático Por ejemplo Luzelene Plata No lo que se quedaron No, no, no Se quedaron Se quedó Juan Antigua Se quedó Bullo Se quedó Naturalmente Miledi ¿Cómo se llama? Luis Núñez Y Cornelio Hernández Cornelio Hernández Fuera de ahí Fuera de esos cinco ¿Y cómo se llama el doctor? Ah, Ceballo Pero Ceballo Está en bajo perfil Muy bajo perfil Pero Gran parte De la militancia Del PLD Está disgustada Porque lo han golpeado Lo han golpeado Y eso es una reflexión Que le estamos haciendo No puede ser Ustedes Peledeístas Peledeístas Contando dinero Vamos a continuar Contando dinero Vamos al Whatsapp Contando dinero Avanzando dinero 8 y 20 de la mañana Señores Así, ¿no? Se han quitado el aliento Pero oye Yo me acuerdo de Jonathan Él manuseando Lo cual Y así Y con ese cariño Él no sabía Qué hacer Con tal Pero hoy no había tanto Hay maldad No, es que Trabajaba para una gente Que tenía que depositar Pero en la cocina Es su casa Francis Púntame los últimos Nombramientos Que se han dado aquí Porque hay que decirlo En política Hay que nombrar gente Del partido Y colocarlo en los puertos También Agricultura En salud pública Pues yo no sé Vamos Esos ministerios Están quebrados Hay una nómina alta En obra pública Vamos a Whatsapp Dice Ginés Ruiz Desde el Capacito Hola, buenos días Hay clase en las escuelas públicas Claro que sí No, pero escuchen esto Dice ella Ya que esta semana No han dado clase ¿Por qué? Por las reuniones que había También en San Juan Me comentaban Amigas que no han dado clase No sabemos Ok Continuamos con Oficialmente hay clase Roberto Cruz Borró el mensaje Escríbenos Roberto Johnny Cordero Juega No, la imagen de la doña Freddy Mera Queremos ver la imagen De la doña Correctamente Vamos a ponerla Vamos a abrir El de Johnny Cordero Porque Johnny Cordero El de Johnny Cordero Francis quiere ver la doña Que el país entero La ha visto Juliano Luperón ¿Qué es lo que va a hacer? Es el grid El grid El torneo empresarial Juegos del día Ok Ahí están las instituciones Asociación Duarte Versus Yoma Telenor Versus Liga Freniol Tenía que ajogarte Freniol Versus Telenor Yoma Versus Asociación Duarte Oyeron PLDS Esos son los juegos Es el veneno Matando Oíste Oíste Tenía que Enredársele la lengua Dios mío El 53 Él está hoy Que si se mastiga la lengua Se muere Me muero El veneno Si se mastiga la lengua Se veneno Bueno Dice el 53 11 Buenos días ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El que tiene a Dios Nada le llega El que tiene a Dios Todo le llega Así es Nada le llega Jesús Varga Perdón El de Johnny No va a presentar a la señora Porque ella Que ha llamado Eso era para un asunto De producción Jesús Varga Dice que no En relación a la pregunta del día Vamos a leerla Para la gente que se suma ¿Considera usted casos positivos De coronavirus disminuirán Para nada La asistencia a centros de votación El domingo? No Dice Jesús Varga Deramir Moya dice Nos manda esta post De bendiciones Gracias Ah Deramir Que bien Muchas gracias Saludos Bendiciones Elsa Tavera Desde Las Guaranas Buen día Eso no va a impedir Que las personas acudan a votar En relación a la pregunta del día El 1587 Dice por favor Comuniquen eso Porque ese hombre Debería también Ya estar en proceso De chequeo médico ¿Quién? Tiene que darle Se refiere a Bueno El caso de la señora De Villa Rivas Ah Una supuesta pareja Sí pero eso no se puede Él manda un audio Ya esa parte que las maneje Son nosotros Él nos manda un audio ahí Escriban Bienvenida a Hidalgo Dice Murió Ah Bueno Vamos a En relación En relación a la pregunta del día Dice No sería saludar Ir a hacer la fila Para votar Por prevención Hay que tener mucho cuidado Ya que sabemos las consecuencias Vaya con mascarilla Mascarilla, guantes Pero vote Y pañuelos Basilio Duarte Bueno De algo hay que morir No tener miedo Bueno Una pregunta ¿Por dónde fue que entró la señora? La romana No fue que la revisaron Continuamos con No tenía síntomas Hilda Pérez Que dice lo siguiente Buenos días No creo que eso sea impedimento Para ir a votar Muchos dominicanos Ni creen en el coronavirus No es Es verdad Que ahora en este momento Vamos a escuchar al Señor Francis Rodríguez Je Gracias equipo Y a Pueblo San Francisco Por seguirnos Esto es de mañana Lo que hemos escuchado Y la La llamada de Juan Comprés No nos pone en duda De la calidad de dirigente Y de político Que ha demostrado Ser Juan Comprés Nuestro diputado Y sobre todo En el proyecto De la fuerza del pueblo Sin temor a equivocarnos Tenemos Una preferencia Y una intención De voto Importante De la cual Estamos convencidos Que podremos Llegar A la sala Capitular A la alcaldía De San Francisco De Macorís Emanuel Trinidad Como decía Comprés Es un hombre Que dentro De su trayectoria Política Ha demostrado Ser Coherente Seguro De sus actos Incluyendo Demostrable La actitud De Emanuel Cuando en aquel momento Desde el propio gobierno Se trajo Una estrategia Para llevar A minimizar La buena imagen Dentro del partido Y en el país De Leónel Fernández Con aquel tema De Quirino De Quirino Y Emanuel Fue de los Funcionarios Que siendo De la corriente De Danilo Y entendiendo Que era el presidente Del partido Al que se le estaba De forma peyorativa Armando Un plan Como decía Yayan De descrédito Que estaba Criticaba De que Hay personas Que están llevando Una campaña De descrédito A candidatos Y a En la distinta Haciéndole Pues en ese momento En su responsabilidad Como miembro Del PLD Presidente Municipal Emanuel Fue el hombre Que Llevó Un acto De reconocimiento Y de respaldo A Leónel Fernández Pero No al candidato Porque Leónel No lo era Sino al presidente De su partido Y a su compañero De partido Entendiendo Que en este país Un delincuente Internacional Como era Es Quirino No podía Tener cabida En el espacio Noticioso Y llevar A creerse Y llegar a creerse Del palacio Que se podía Derribar A Leónel Pues mire Lo que pasó En el 6 Leónel Decide Abandonar Lo mismo Que le pasó A Juan Bosch En el 73 Con su antiguo Partido Al cual Él nombró Y dijo Que no iba A ser Ni pudo ser Lo que Fue el PRD Pero no se ha Hiperredizado Un poquito El PLD No se ha Abandonado La memoria Histórica De Juan Bosch En el PLD Y corrobora Con lo que Terminaba diciendo Yajan En su tema Cuáles han sido Sus errores Y por qué Están en el lugar Que están Pues en cuanto A encuesta Sabemos que Leónel está Por encima Del candidato Oficialista Que no lo Que lo quieran Manipular Porque hay un Alto contenido De inversión Estatal Que alcanza Más de los 14 millones De pesos Diarios En medios Y en voces No le voy a llamar Bocina Porque no voy a utilizar Peyorativamente Si es bueno Que no lo veas El tema El término Porque son comunicadores Si verdad Y tienen derecho A prestar Y tienen Todo el derecho Bueno O a venderse También Si entienden Que esa es la vía Para poder sostenerse También Que es lo menos Lo menos Viable Que puede tener Todo comunicador Porque debe de tener Luz propia Debe de tener Contenido Y no Sujetarse Apagos Pero De todo esto Hay una realidad Y es que La política Dominicana Cambió Al punto Que nunca En la vida Pensábamos Que en esta etapa De la vida Democrática Íbamos a tener Una ruptura Abrupta De unas elecciones Generales Municipales Al punto Que no estamos Preparando Para este Próximo Domingo Y entre Coronavirus Y el mal manejo Que le han dado A este tema Estamos convencidos Que el pueblo Está consciente De la responsabilidad Que tiene De elegir El próximo Domingo A los mejores A los mejores Hombres Y mujeres De estas Comunidades Y del País Ya Es una Realidad Que la fuerza Del pueblo Nació Grande Y es lo que No soportan En el palacio Y algunos acólitos Que quedaron En el antiguo Partido De la liberación Dominicana Y vimos Como Decía Juan Comprés Una visita Que hiciera El candidato Oficialista A San Francisco La cual Planificaron Con obstrucción De vías Principales En la ciudad La libertad En la Salcedo Con 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 Nino Risset No, no Salcedo Con Dubergé Libertad Con Duarte Pero entonces En el círculo De la Castillo Con Dubergé Y el Parque De los Mártires También Que son vías Fundamentales Que para Términos Reales De la Ley No se Pueden Ocupar En ningún Tiempo Porque son Las vías Principales De la ciudad Y hay una Resolución Que lo indica Así Pero eso No fue Obstáculo El obstáculo Lo pusieron Ellos En las vías Y todos Nos topetábamos Y nos veíamos Uno a otro Y yo tuve que estar Dentro para ir a mi casa Pero me di cuenta De que esfuerzo Se está haciendo Para producir Espacios De muchedumbres A mi me dio pena El partido Más grande De la república El que alcanzó Los grandes Momentos Hoy se ve Añándole Los candidatos Todos los días Con un show Bueno Todavía hay tiempo El primero de abril Todavía hay tiempo Creo que son Treinta días antes De todas maneras Creo que el espectro Político Nos tiene que dar Más que confusión Madurez Del pueblo Dominicano Y que no obstante Ya sé Que hay personas Apáticas A la política Hay personas Se están motivando A votar Porque entienden Entienden Que lo que estamos Aspirando No voy a decir Como dijo Un candidato Los aspiren Lo que estamos Aspirando Nos tomen En cuenta Y sobre todo Por nuestras Condiciones Profesionales Personales Y de comportamiento Mientras hemos Dado muestra De como actuamos Cuando hemos sido Funcionarios Públicos Municipales Y quiero concluir Haciendo Un comentario Luego de lo Político Quizá debía Hacerlo Al principio Pero creo Que no puedo Dejar De hacer El llamado De atención A la clase Profesional Del derecho Y a la comunidad Del distrito Judicial O departamento Judicial De Duarte En el entendido Que hoy Las principales Funciones Están ocupadas Por Extranjeros Municipales Si hablamos De abogado Del estado La principalidad La tiene Un capitaleño Si hablamos Del registro De título La tiene Un capitaleño Si hablamos De la procuraduría General De la corte Una capitaleña Si hablamos Si hablamos De mensura Un bonaero Pero por Dios Que estamos Haciendo Y demuestra Que la clase Política Regnante La que domina Ha permeado Todo Lo han hecho Han hecho Los cambios No por talento No por condiciones Sino por grupos Y ahí están Los resultados Ahí el que va A registro De título No tiene un servicio Con excepción De las muchachas Que ya tienen Tiempo ahí Como recepción Pero del encargado Ese que vimos ahí Lo que ha venido Es a Amancillar Este territorio Y a maltratar A Notarios A dudar Cuando los documentos Se valen por sí solos Y si usted tiene Alguna duda Sométalo ¿Dudando de los notarios públicos? ¿Cómo va a ser? No, pero Del notario y de todo Y de los abogados Y de los agrimensores No, pero mira Ahí hay una situación Ahí hay una situación Y es el hecho De que Sabemos Que hay notarios Hay que tener cuenta Con algunos notarios Pero no todos Aquí hay notarios Que por 150 pesos Te firman lo que sea Y están bebiendo Sin ver a nadie Es cierto Entonces hay que tener cuenta Aquí sabemos Quienes son No son Mira Aquí sabemos quienes son Y yo lo puedo contar Con las manos Con las cinco dedos De las manos Realmente hay que Hay que decir una cosa En el registro de título Hay un problema de personal No se le puede achacar todo A cualquier actitud particular De quien está al frente Si no también hay falta de personal Que no permite Falta de personal Y mucho trabajo Pero entonces Eso lo sabíamos Desde la anterior Incumbente Así es Que bien lo hizo Así es Muy bien Y que teniendo la condición De estar dentro De la carrera Administrativa No se ha protegido Y se le ha Mancillado Su honor Y su moral Y nosotros sabemos La valía De Aleida Mena Para venir a A inventar Con una persona Que no tiene ningún trato Con la clase jurídica De este pueblo Y lo que ha hecho Es maltratarlo ¿Qué fue lo que esta gente comieron? Dice Gracias a Francis Rodríguez Por el comentario Es una situación muy grave Lo que está pasando Miren Hay una expectativa Tienen paralizado Todas las construcciones Aquí Y los títulos Óigame Vamos Vamos Vámonos al hospital San Vicente de Paul Donde está Ismendi la antigua Hay una expectativa Con relación al manejo Que se le está dando A los casos Ya confirmados De coronavirus Que están En el hospital San Vicente de Paul Están confirmados Esos casos Bueno Hay sospecha Eso como que no hay Claro Mira Él te pregunta Nosotros vemos Al director Y a los demás Vamos a ver Adelante Arismendi Buenos días Buenos días Sí Muchísimas gracias Amado Y a todas esas personas Que están en sintonía Con toda la programación Que el grupo Telenor Ha preparado Para ustedes Efectivamente Nos encontramos En el hospital San Vicente de Paul Dándole seguimiento A estas personas Que se encuentran Todavía ingresado En este centro hospitalario Destacar que Esta persona Hasta el momento No se ha podido Confirmar Si todavía Si Si mantienen El virus El coronavirus Pero si Son sospechosas Y se mantienen En el área De aislamiento Algo que hay que destacar Amado Es que La presencia De pacientes A este centro hospitalario Ha disminuido Notablemente Luego de la alarma Que ha disparado Ya la llegada De estas personas Que son desde La provincia De Samaná Llegaron Hasta acá La información Que manejamos Hasta el momento Es que son Madre e hijas Y la madre De esta Trabaja En un hotel De esa Ciudad De Samaná Las personas Repetimos Pueden observar En las imágenes Aquí en el área De internamiento Del hospital San Vicente de Paul Una tímida presencia De personas También destacar Que en el día De ayer Los estudiantes De medicina De la UAS Fueron retirados También Lo de la Universidad UCNE Se retiraron De esta zona Y hasta Este preciso momento Ha sido tímida La presencia De esto Las personas Realmente Se sienten Un poco Confusa Ante Esta enfermedad Muchas personas Han decidido No venir Al centro A este centro Hospitalario Con el temor De De contagiarse De este Coronavirus Pero después Destacar Que el centro Ha seguido Brindando Todos los servicios De emergencia De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Si tienen alguna Otra pregunta Retorno con ustedes Al estudio Mendy La antigua Desde el hospital San Vicente De Paul Donde nos está Haciendo Una expectativa Acerca de Lo que está Aconteciendo En el hospital Producto De La Dos personas Infectadas Sospechosa Más bien Del coronavirus Traída desde Samaná Hay que destacar Si traída desde Samaná Bueno y tenemos En la línea telefónica En este momento A la señora Herrera Horaida Herrera Quien es la persona Que según salud pública Ha sido diagnosticada Con coronavirus Y que está Ahora mismo En cuarentena Buenos días Señora Horaida Nos escucha Muy buen día Muy buen día Gracias Buenos días ¿Cómo se siente? Cuéntenos Muy bien Gracias a Dios Muy bien La han tratado bien Sí, sí Excelente La enfermera Y los doctores Que me han visitado Hasta ahora Han estado muy Comprensible Conmigo ¿Usted tenía Más personas Allá en la casa Cuidándola Qué sé yo Compartiendo con usted? No Lo que pasó Pues Un Con el estúpido Ese De ese doctorcito Que yo le pregunté Antes de ayer Que estaba Digo Los doctores Visto que yo No estoy bebiendo Medicamentos Y usted no me va A medicamentos Yo tengo mucho estrés Mañana me puedo Beber muy Y le digo Usted puede hacer De ahí Y para acá Lo que usted quiera Don Aida A usted Le hicieron pruebas Usted le mostraron Los documentos De que ciertamente Usted está infectada Por el virus Sí Él me mandó La prueba Con una amiga mía Y yo me permití De llamar El doctor Y le llamé Y le dije ¿Y ahora Dónde me va a ingresar? Él me dijo No Usted se puede quedar En su casa Y le pregunté Entonces ¿El medicamento De yo tomar? Y me dijo Que no Que yo no necesitaba Medicamentos Basta Que yo no saliera Para afuera Ah ok Muy bien Doña Horaida Francis Rodríguez De este lado Y espero Que usted Supere Esta situación Sí Y que ya No Y que pueda Curarse Hacer su vida Y hacer su vida Normal Ahora bien Lamento mucho La situación Por la que ha estado Pasando Usted Tiene Conocimiento Sí ¿Me escucha? Sí Me escucha Digo yo No sentí la pregunta Que me hicieron No sentí la pregunta Que me hicieron Ok Vamos a ver Si la No le echo Todavía la pregunta Hice un comentario Mire Su hijo Porque me hicieron La persona Que estaba hablando En la puerta De mi casa Yo le dije A él Mire Yo mañana A las 7 De la mañana Yo estoy Allí en la clínica Que no me confío De ninguno De ustedes Porque mire Este pedacito De gente Lo que Usted me está negando Una cosa Que él habló Conmigo Ayer Ya Entonces ¿Cómo yo me puedo Estupirar de ustedes? Señora Horaida ¿Cómo Cómo es la sala Donde usted está Allá en el hospital Allá en Santo Domingo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo está usted? Aquí Yo no le veo la cara A nadie Porque todo el mundo Viene cubierto Todo el mundo Viene Embadido De todo Aquí Yo nada más Sé que un hombre Y una mujer Cuando me hablan Ok Esto es así Pero la están tratando bien Sí No me puedo lamentar ¿Usted está consciente? Me negué De Prender los medicamentos Porque mi hijo no quiere Ni mi esposo tampoco Ni mi gente He llegado a mí tampoco Porque no se confían De De lo que está sucediendo Conmigo ¿Usted Usted está consciente De que tiene que colaborar Hasta que esto pase? Claro Eso va a pasar ahorita Eso va a pasar ahorita Claro que sí Cuando me hagan los análisis Y la plata que me hicieron Y traigan un resultado de algo Que yo Más Dice ¿Qué es lo que pone esto? Por esto y esto Entonces yo le tiraré foto A todos los medicamentos Que me irían Y se la mandaría a mi hijo Yo quiero que usted sepa Que todo el pueblo dominicano Está en solidaridad Con usted Muchas gracias al pueblo Y le agradece también Su deseo de colaborar Una pregunta Claro Es que yo me comporté De esa manera Porque si Si todo el mundo miente ¿Dónde yo sabía Que me iban a traer? Sí Doña Horaida Una pregunta ¿Qué hay de cierto? Algunos comunitarios Se quejaron De que supuestamente Usted estaba saliendo De su casa Y que estaba Dirigiéndose a otras comunidades Eso es falso 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 Yo doy la jipeta mía A un amigo Que me vaya a hacer la compra Ah ok Mira ayer salió la jipeta mía Antes de ayer salió la jipeta mía Ayer lo mandé a la sirena Cómprame yogurt Cómprame fruta Claro Cómprame vegetales Claro Abastecerse Porque el gobierno A mí no me mandó a nadie Mire esta persona Está disponible para usted Es verdad Es cierto O sea que usted estaba Usted estaba sola Ahí nadie Nadie la socorría A usted ahí No Nadie Yo estaba solita En mi casa Porque el muchacho Estaba en la sirena Haciéndome la compra Doña Horaida Usted ha sentido síntomas Luego de Había dicho como que se le habían quitado La tos O la pequeña gripe que tenía Se le ha quitado Pero eso hace tiempo Eso hace tiempo Que yo no toso Ni nada Eso hace tiempo Horaida ¿Cómo ha sido el trato? ¿Cómo se ha sentido usted Con el trato de la gente? ¿Se ha sentido rechazada? Cuéntanos de eso Honestamente Le voy a decir la sinceridad Soy muy amistosa Pero también Se está en mi lado No entendí O sea ¿Cómo ha sido el trato? Se compartí Se compartí Por ser también Tania parte en mi casa Ok Que no es que usted Andara teniendo contacto ¿Qué le gustaría a usted decir En torno a todo esto? El manejo que ha tenido Salud pública Muy Muy eficiente Muy eficiente Han hecho una cosa Muy fea conmigo Ah ok Deficiente 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 ¿Usted se siente molesta Por el trato que le ha dado Salud pública? Es muy malo Muy malo Porque han hablado Muchas cosas de mí Negativas Y han dicho Muchas cosas mías Farta Que no es la verdad Y yo soy Yo tengo 56 años Y yo siempre he dicho la verdad Desde que era una niña Bueno Doña Horaida Finalmente Yo quisiera Que usted le enviara Un mensaje A todas las personas Que pudieron tener contacto Con usted Porque independientemente De que usted No tenga la enfermedad O resulte Finalmente Que no la tenga Pero es bueno Precaver Antes que lamentar No sé si Dígame Sí dígame Yo le voy a decir algo Esa persona Que me va a hacer La compra Tuvo contacto Conmigo muy cerca Yo lo llamé a él Que por eso Porque el doctor Fue a mi casa A examinarlo a él Y el doctor Le preguntó a él Aló Aló Y hacerse la prueba Ok Y el doctor Le dijo que no ¿Qué doctor? ¿Qué doctor Le dijo que no? Que no se hiciera la prueba Al amigo mío Que me está haciendo la compra ¿Qué doctor Le dijo que no se hiciera la prueba? El pedacito de hombre Ese que andaba ahí Que no me recuerdo ¿El señor Moreno Bajito? ¿Aló? Sí, sí Le escuchamos Le escuchamos Sí Al doctorcito ese Es el doctor El doctor Ramón Morissete Ese mismo Él mismo Pero entonces A esa persona No le hicieron la prueba Que usted tenga conocimiento No Él no se la quiso hacer Pero porque Él alegó que no quiso hacerla Porque es muy grave esto Él le dijo Porque él le preguntó Si se tenía síntomas De la fiebre Mira Tom Gripe Y él le dijo que no Que no tenía de eso En realidad no tiene nada de eso Entonces él le dijo Que él quería hacerse la prueba Como quiere El doctor le dijo que no Que no había necesidad de eso Bueno Gracias doña Oraidra Muchas gracias Muchísimas gracias Y desde aquí un saludo Que se sane Que se mejore Muchas gracias Saludos Estamos a la orden Cualquier información Que usted quiera brindarnos A través de la vía telefónica Si yo solamente temo Por mi vida aquí Porque yo he dicho Mucha verdad Y la verdad Nadie le gusta Si eso es verdad Pero no se preocupe Que nosotros vamos a estar Pendientes de su Desenvolvimiento Y como evoluciona No se preocupe Y puede llamar Cada vez que usted Exacto Puede llamar Cada vez que quiera Gracias doña Oraidra Doña Oraidra Herrera Señores Desde el lugar En que se encuentra En cuarentena El hospital Rubén de Lara ¿No? Sí Quiero destacar No pero no Ella tiene Cuando ella se refiere Cuando Miren Escuchen esto Cuando ella se refiere A que la persona Que ha tenido Un contacto Muy cercano Con ella Que sea Morissetti El encargado De la provincial De salud Acá Que le dice Que se hagan Los análisis Él mismo solicita Hacerse la prueba Y que el doctor Le dice que no Que no es necesario Porque tiene síntomas Todo lo que nosotros Hemos visto Hasta el momento Es que las personas Que se entiendan Que han estado En algún contacto Con algún contacto Que esté infectado Deben de hacerse Los análisis necesarios Hay un protocolo A seguir Y ella Ella dice Que el médico Le dijo Que no era necesario Porque no tenía síntomas O sea Me parece Sería bueno Que Morissetti Aclarara esa denuncia Morissetti Bueno Bien Bueno señores Vamos a continuar Con el contenido Del programa En el día de hoy Miren A pocas horas De vencer el plazo Dado por la Junta Central Electoral Mediante rueda de prensa Por separado El Partido Revolucionario Moderno Y la Fuerza del Pueblo Dieron a conocer A quienes escogieron Para la hasta anoche Vacante Candidatura Vicepresidencial Raquel Peña Vicerectora De la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Y Empresaria Fue la escogida Como compañera De boletas Luis Abinader Mientras que Sergia Mejía De Selimán La abogada Y comunicadora Del Partido Reformista Social Cristiano Será la compañera De boletas De Leonel Fernández Por el Partido Fuerza del Pueblo ¿Cuál es su parecer En torno a La selección? Yo Yo voy a dejar En el aire esto Yo decía ayer Yo no creo Que los partidos Debieran de elegir Un candidato Por elegir Un candidato Debía de ser Una persona Con las suficientes Condiciones Tanto intelectuales Como de carácter Que pudiera Llevar a buen término El periodo presidencial En caso de una falta Del presidente Por enfermedad Por muerte Por cualquier otra Eventualidad Entonces No conocemos El carácter Ni la Ni la actitud De ninguna De las dos candidatas Bueno Sergio Elena Es una dirigente En el caso De la de Luis Abinader El solo Tú decir Que es la vice Rector De la Pucamaema Te dice mucho No eso no Eso no quiere decir Que tenga las condiciones Para asumir La rienda Del estado dominicano En un momento dado Mira esto Mira esto Esta señora Es Selman Selman o Seliman En el dos mil dos En el dos mil doce Perdón Ella Estaba haciendo Un llamado Y se unía A la campaña De Hipólito Mejía Si 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 Y podríamos escucharlo Un poquito Si es posible Hubo alianza Entonces pero Ok Lo que me llama la atención Es con el tema De las alianzas Que es lo mismo Que pasa con Margarita Lionel Danilo Y Gonzalo Si pero no importa O sea Tu tienes los candidatos Tu tienes los funcionarios Que hoy te venden Que tu debes de votar Por un partido Por un partido O por un candidato En especifico Y a los dos o tres años O a la semana O a los meses Como vemos Te dicen el mensaje De que el candidato Debe de ser otro Como que no hay Esa Vamos a decir Esa No mantienen Lo que se supone Que debe de ser De creer Coherencia Gracias Es de creer En un proyecto En una figura Hoy te dicen algo Y mañana te dicen otro Para mi eso No le da credibilidad A una persona Tú sabes que La política es cambiante Tenemos tres magníficas Señoras como vicepresidentas Tenemos ahí A doña Margarita Que Ya Ha echado la vida Ahí en el palacio Ha echado raíces Tenemos a Seliman Si a la señora Sergia Mejía De Seliman Yo estuve La oportunidad De conocerla Y trabajar con ella En el 12 Es una Gran dama Una gran dama La elegida Por Leonel Y Doña Raquel Peña Es Una empresaria De Zona Franca Del área De Tabacalera Ella También Vicerrectora Administrativa De la Pucamayma Y hay 10 cosas Que yo quiero Mencionar De ella Tiene una vida Académica Acabada Como administradora De empresa Y parte En la Pucamayma Es santiaguera Nació en Santiago El 10 de septiembre El 10 de septiembre del 66 Tiene 53 años De edad Su madre Es madre De tres hijos Y hace unos días Se desempeñaba Como Vicerrectora Como ya dije Contrajo Con el ingeniero Marco José Artuña Cabral Con quien Procreó Sus tres hijos En vida política Aunque No hace vida Política Activa Pero si Conoce Y se Identifica Muy bien Con las necesidades Del pueblo Dominicano Y participa De una manera Consultiva De la parte Política Con nosotros Estudió Y cursó Estudios primarios En el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Y también Estudió Maestría En la universidad Y fue También una maestría Doble De doble titulación De doble titulación Con la universidad De España La mancha Castilla La mancha Es ingresada De la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Ella se educó En educación Una educadora En negocios En finanzas Emprendimiento En innovación Es decir Ella representa Bien a la mujer Dominicana En su vida laboral Ha laborado Continuamente Desde pequeña Como emprendedora En diferentes empresas De la familia Y actualmente Era La presidenta Del consejo De la corporación En zona franca Norte Sea Donde ella Se desempeñaba Como educadora Su vocación La ayudó A escalar Dentro de lo que es La pontificia Universidad Católica Madre Maestra Y es fundadora Y es fundadora De organizaciones De emprendimiento Allá en Santiago Es decir Que representa Bien A la mujer Dominicana Emprendedora A la mujer Dominicana Luchadora A la mujer Dominicana Que tiene Muchos valores Valores familiares Valores educativos Mira Ok Indudablemente Que la escogencia De esto Provocó ayer La atención De la República Dominicana En horas de la noche Que primero lo hizo Luis Abinader Y quiero Básicamente Comentar esta parte De lo que tiene que ver Con Raquel Peña Que si bien es cierto No es una persona Tan conocida A nivel de la política Le da peso A la candidatura De Luis Abinader Que faltaría ahora Con ella Darla a conocer A nivel nacional Sacar Eso que está diciendo Julio Sacar sus virtudes Mostrarle al pueblo Y al electorado Quien es ella O sea Cuál va a ser su función Por qué Escogerla a ella Y darle esa responsabilidad De ser la vicepresidenta Como decía Amado Que luego De por ejemplo De una posible falta Del presidente Sería ella Quien llevaría La srienda del país Y creo que es una Gran decisión De Luis Abinader Pese a que No es una persona Conocida Pero ya con la Con la apertura Que tienen los medios Tienen toda la oportunidad Para ella vincularla Ya sabemos que De ahora en adelante Todas las actividades Que él esté Ella va a estar Sabemos que ella Va a comenzar a dar Su discurso Y sabemos que es una persona Que realmente le da Peso A su candidatura En el caso de Lionel Naturalmente Se vio ahí Una escogencia Rápida Porque ella no estaba En el país Parece que fue A último minuto Que se escogió Ella es abuela Sí Pero creo que La cuestión De ser abuela Frente a un lanzamiento De su candidatura Como vicepresidenta Se imponía Y parece como que Fue a último minuto Pero también También es una gran política El caso de Sergio Elena Mejía En el caso de Luis ¿Cómo se llama? La gente de Alianza País Que no la hemos mencionado Que también escogió Guillermo Moreno A un catedrático Agustín González ¿Verdad? Es el catedrático No se le ha dado Mucha cobertura a esto Que también es el Candidato vicepresidencial De Guillermo Moreno Entiendo que Todos los candidatos Vicepresidenciales Están muy bien Sabemos que Políticamente hablando Margarita Es la que tiene Por lo cargo Que ha ostentado Mayor valoración Por ya su experiencia Pero entiendo Que ha sido muy buena La elección Tanto de Leónel Fernández Como del propio Guillermo Moreno Que entiendo Debió escoger una mujer Para equilibrar ¿Verdad? Y en el caso De Luis Aminader Que ha escogido Una mujer de mucho peso De mucho peso En la sociedad dominicana Y es lo que se procura Que no necesariamente Sean políticos Que vayan a dirigir La nación Sino gente Que puedan Llevar Nuestro país Por buen camino Así que Felicidades a todos Los candidatos A todos los partidos Por las escogencias A vicepresidentes Creo que han sido Muy buenas elecciones Tú sabes que Han querido Acabar Si se quiere Con la escogencia De Luis Aminader Porque las expectativas Eran otras Que si David Collado Que si Farid O sea personas Con un alto puntaje O porcentaje Y una gran cantidad De arrastre En lo que tiene que ver Con los votos Entonces cuando sale La señora Que es muy poca conocida Pero con un background Interesante Yo de hecho Inmediatamente traté De buscar la información En relación a ella Es un intelectual Perfecto Yo digo Tendrá carácter Para enfrentar Los problemas De una nación Pequeña Y difícil Como la República Dominicana Bueno entonces Había que ver Porque la señora También Seliman En la dirección Mira esto La única que podríamos decir Que tiene O que podría tener El conocimiento Es Margarita Porque Ha estado casi Toda su vida política Siendo primera dama O vicepresidenta Entonces Esa parte Como que no podríamos Tanto Eso pesarla Porque los demás Están en la misma condición Que la señora Raquel Peña Ahora bien Veía una entrevista De una mujer Con mucha capacidad Y con mucho ahínco De alguna manera Se le ve Ligada A los temas sociales En las respuestas Que daba Entonces Abogamos Por caras nuevas Rostro nuevo La nueva política Pero entonces Cuando te ponen Una gente Que no es el mismo grupito Que sabemos que muchos De los que están En el círculo de Abinader En el círculo De Leonel Fernández Y demás Sabemos lo que han cometido En unas u otras ocasiones Muchos de ellos Te ponen una persona Que se supone Que es Diferente A lo que hacen Política día a día Entonces te critica Entonces nunca estamos contentos El problema es que está Poner a una persona Por poner Carolina Es poner a alguien Que tenga el background Yo no puedo criticar Porque yo no conozco A esta señora Bueno pero lo que hemos leído De ella No tengo conocimiento Yo la valoro Como positiva Yo también Ahora Lo más positivo Que tiene esta escogencia Más que todo eso Que ustedes han dicho Es el tema Que Luis Abinader Ha manejado Un asunto Que ustedes no han tocado ¿Cuál? Y es el típico enfrentamiento Entre norte y sur ¿Cómo así? Sí, él la también Bueno ¿A quién escogió Luis Abinader? Yo te lo voy a poner A una santiaguera Sí ¿Qué va a pasar? Acuérdense Que siempre En toda la historia Nuestra Y en toda la historia Es otro elemento Ha habido El cibao Exacto Ha habido un enfrentamiento Y que se necesita Una representación Exactamente Para equilibrar En cambio Leonel Fernández Escogió Una capitaleña Una capitaleña Lo mismo pasó Con Gonzalo Con Gonzalo Castillo Y el único Que ha escogido A una santiaguera Que de alguna manera Nos representa a nosotros En el cibao Recuérdense de eso Señores El cibao Nosotros los cibaeños Nos creemos Que somos el sustento Y el soporte De este país Sea verdad O sea mentira Pero nos creemos Eso Y si no Y si no Nos representan En el gobierno Si no nos representan En un entamento Importante Nos sentimos mal Y estamos dispuestos A A A hacer Caso omiso De lo que pueda pasar Porque no No estamos representando Entonces estratégicamente Hablando está bien Perfectamente Perfectamente Señores Estratégicamente fue un paso Interesante Darle saludos Que nos están viendo ahora Evelyn Esteves Desde Vistel Valle Le envía el saludo También a Damaris Desde La Peña Candidata reidora Luis Y Jesús Que siempre están con nosotros Saludos Les envían a todos Bueno Vamos a escuchar ahora Una exclusiva Declaraciones De Emanuel Trinidad Por las declaraciones De Comprez Vamos a ver Que dice Mi hermano Trinidad Acerca de lo dicho Por Juan Comprez El diputado Ay 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 Donde dio las declaraciones De ser cierta Esas declaraciones Que dio O que se dice Que dio el compañero Juan Comprez Nosotros respetamos Pero no las compartimos Se hace muy difícil En la escogencia Del candidato A síndico En la próxima elección De día 15 Donde solamente Se puedan medir A los candidatos Los regidores Juegan un papel De primer orden Porque el regidor Arrastra ahora Al síndico Es diferente Y para hacer Una encuesta Que no te cegada Hay que medir Al candidato A síndico Y también A los regidores Yo sigo insistiendo Que San Francisco De Macorís La composición La clase que tiene Siempre ha dado Un voto de castigo Nosotros presentamos Un mejor programa Al electorado De San Francisco De Macorís ¿Tú te has podido Observar Que las encuestas Que tienen Mayor nivel De credibilidad Han hecho mención A lo que es El comportamiento De Santiago Del distrito Del Gran Santo Domingo De Higüey Incluso de San Juan Pero no hablan De Macorís ¿Y por qué no dicen Que fulano O fulana Está ganado En San Francisco De Macorís Precisamente Porque San Francisco De Macorís Es un pueblo Que realmente Tiene una composición Social De que va a votar A favor de O en contra de No solamente Por el El apellido O el color De los partidos El 55% Del electorado De San Francisco De Macorís No tiene Compromiso No está atado A lo que es Los colores políticos Por lo que nosotros Estamos confiando Y estamos haciendo Un llamado A la sociedad Franco-macorísana Fundamentalmente A la clase media Que a la clase Que tiene que ser La líder A que no se vaya Por los risos A que vaya a votar De manera temprana Y yo tengo la seguridad Que ese voto Consciente Es el que va a llevar A Emanuel Trinidad A ser el próximo Alcalde De San Francisco De Macorís Bueno Amigos Ahí están Ahí están Las declaraciones De Emanuel Trinidad Luego de La Lo que Bueno La llamada Que nos hiciera Juan Comprés Y una parte De Las declaraciones Que dio ayer En un programa De radio Que dirige Nuestro querido hermano David David Emilio Díaz En una emisora Hermana El gran David Así es Dime Tenemos un audio Tengo aquí Para Indicarle a Emanuel Que ya seguro Ha visto la participación Del diputado aquí El contexto En el que lo dice Vamos a ver Lo tenemos ready muchachos No se escucha Ahí hay estática Nada más Pero parece que no se escucha Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De todas maneras Ya no hay nada más que decir Dijo El diputado Juan Compré No yo Que Si que ONG Según las encuestas Que él maneja Está en un sólido Primer lugar Y que la diputada Milena Está en un lejano Pero hay que destacar Lo siguiente Independientemente Al candidato De su partido En un tercer lugar O sea Que perdió Dice Manuel Trinidad Perdió Por eso Ahí hay algo Que no vemos Que no sabemos Nosotros Ok Es posible que sea eso Y yo me sumo A Amado Desde que lo decía Hace un momentito ¿Verdad? Ahora Independientemente De que Si son las encuestas Y todo lo que pueda pensar Se supone Que un alto funcionario De un partido En una contienda O en procesos electorales Tan Vamos a decir Especiales Que se están dando En este momento Y que las elecciones Son este domingo Y que este señor Diga que el candidato Al cual Del partido Al cual Él pertenece Está Vamos a decir En una puntuación Muy por debajo Del principal En este caso El señor Siquio NG Te dice Bueno Pero tú tienes Que cuidar la forma Tú no puedes decir Públicamente Aunque haya un interés Muy marcado O se quiera mandar Un mensaje A la gente De la fuerza del pueblo Que voten Por otro partido Tú no debes de decir Eso así Como que hay que Manejarse un poco Eso es lo que pienso Le dieron un palo de gallera Ahí De Juan Conpres Es que eso lo dicen Las encuestas Pero él No, eso ¿Qué palo de gallera Le acaban de dar ahí? Bueno Vámonos a los whatsapp Mis amigos Vamos a ver Juan Conpres Pero así no Eso lo dicen Las encuestas Bueno Vamos a ver Tenemos mucho whatsapp Siquio síndico Frank Desde Nueva York Nos dice lo siguiente Buenos días Les informo Que no se está En el aire Por internet No se está viendo A través de Telenor.com No, eso no puede ser Atención Atención Resuelvan eso Dice Carlos Desde acá Dice Miguelín Es más Se rió El día Alex Díaz Comprobado No entiendo Carlos Escríbenos Nuevamente Juan de acá De San Francisco Nos manda esta foto Para felicitar Ay pero mándenos El Ayer lo felicitamos El señor Sí Ah esa fue Nos lo mandaron En la mañana Y entonces Está la celebración Ah muy bien Saludos para El caballero Que estuvo De fiesta De cumpleaños Ayer Que está tomando Biscocho Muy bien Muchas felicidades Para Ramón Flores Vamos a ver Dice En relación A la pregunta Del día Será Coronavirus Los expertos Los expertos De Taiwán Sugieren Hacer una simple Verificación Cada mañana Inspirar Profundamente Y retener El aliento 10 segundos Si se logra Tocer Sin dificultad Y sensación De opresión Ello demuestra Que no hay fibrosis En los pulmones Así habrá Una inexistencia De la infección Gracias Ramón Continuamos Con el 5134 Dice Buenos días Nadie me hace Quedar en mi casa Este domingo Mi voto es Por Anthony Acevedo Y Siquillo Dice Leonel Ureña Dice Buen día Amigos de De Mañanas Ayer trasladaron A la señora Que supuestamente Tiene COVID En un centro De salud Pública Pero que han hecho Con la supuesta Pareja sentimental De Dios Con el amigo El amigo La cual supuestamente Es un comerciante Que vende comida Es un amigo De ella Vamos a tomar La llamadita Un momentito A los amigos De la vida Buenos días Buen día Buen día Hola Lourdes Yo estoy llamando Para referirme A lo de Juan Compré Vamos a ver Yo no sé La forma De Juan Compré Hacer política Desde hace mucho tiempo Yo vengo Analizando La situación De él Cuando Todos los Políticos A favor Del PLD Tenían Programas De televisión Juan Compré Nunca le puso Una publicidad Sin embargo A Omar Peralta Que vivía Acabando Con el PLD Ahí era Que él tenía Su publicidad Y ahí era Donde él Llevaba Sus Dávidas Que iba A repartir Al público Es que Juan Compré Parece que tiene Una contradicción En su Filiación Política Él está En un sitio Pero parece Que siente Pasión Por el contrario Muchas gracias No se manejó Bien Yo me sumo A lo que dice La dueña No se manejó Una puñalada Trapera Le ha dado No se manejó Bien En relación a la Y callaba La presidenta De la fuerza Debe de la fuerza Del pueblo Debe de hacer Ya se lo leí José Miguel Carolina Medina ¿Qué mandó? Usuna ahí Carolina Eso no va a probar Seguramente José Miguel Flores Vamos a ver Que dice José Miguel Flores Ahí le está Va a enterar La gente No es fácil Está mandando De que la declaración De la vicepresidenta De Leonel Vamos a ver Helis Que nos mandó Helis Nos mandó Una información Cuando tratamos Helis Los temas Sí La doctora A la cantidad Que tuvo en el 12 Con Hipólito Ay Dios Pero eso es que Íbamos aliados Claro Era otro contexto Era otro La política Pero se lo van a sacar Ahora Aquí para allá Nos pasamos Todos los procesos La rubia López Dice de las guaranas Buen día Para que me feliciten A mi muñeco A mi niño Adriel Alfonso López Envía una foto Sí, está ahí la foto La rubia No ha cargado Cargo aquí Enfocasela aquí Vamos acá Vengan Vamos a enfocar aquí Sí, porque no podemos Dejar de pasar La foto del niño Adriel Alfonso Adriel Alfonso López Pero feliciten Señores Sí, pero grande Pero feliciten Está comprando la foto Mira que muñeco Dios se parece al mío Felicidades Yo tengo ¿Cuánto es cumple? Un año y siete meses Abro un hombrote Felicidades Que Dios lo bendiga Felicidades entonces Para ese caballero Ese caballero Caucásico No, soy una chica Una cosa Ahí está todo el mundo Haciendo bulla Buenos días Bueno, vamos a escuchar Una llamada Buenos días Buen día Buen día Buen día Sí, te habla Marino Paulino Aquí en Centro de los Rieles Marino, buenos días Mira, en realidad Lo que Juan Compré Está expresando Es una realidad Que se veía venir Fruto de la división Del PLD Por la estrategia Mal utilizada Del partido de gobierno Entonces, ellos están viendo Los resultados De una realidad Política Innegable No es una puñalada Trapera Ni mucho menos Señores Es que el pueblo Es la expresión del pueblo Es lo que siente el pueblo La realidad de momento Entonces Avaluando Brevemente El candidato del PRM Y el candidato del PLD De diferencia Es que Esequio tiene Una gestión Ahí ¿Entiende? Entonces La candidata del PLD Es demasiado vulnerable Y hay muchísimas cosas Que ya no le ha aclarado A este pueblo Y el pueblo le ha exigido A ella Que aclare Una serie de situaciones Que se han dado Para entrar en detalles Que no ha podido Ya aclarar Entonces Esequio es un hombre purco Que ya fue síndico Sin subestimar a Miledi Pero en realidad El candidato del PRD Tiene la mejor propuesta El candidato del PRM Muy bien Gracias Al amigo televidente Lo traicionó el subconsciente Sí, lo traicionó El subconsciente Ahí Te pasó lo mismo Camargarita Sí, así es Quiero aprovechar Hay una llamada telefónica Pero quiero aprovechar Para saludar A Tifá José Ramón Tifá Que está con nosotros Enfócalo Que es Estrella El artífice De habernos Haber localizado Al hijo De doña ¿Cómo se llama ella Tifá? Horaida 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 Herrera Horaida Y también localizarla A ella vía telefónica Para conversar Gracias a Tifá Que es nuestro reportero Nuestro periodista Por esa zona Y Tifá Habló a distancia con ella Sí Miren Antes de que tú presentes a Fulvio No, hay una Hay una llamada Hay una llamada A la gente que tiene Whatsapp Miren Si tú enfocas aquí Un palo Miren A la gente que tiene Whatsapp Que nos espere Que tenemos aquí Un millón de Whatsapp Pero lo vamos a leer ahorita Vamos a la llamada Buenos días Buenos días Gracias Disculpe la tardanza Suéltelo Estoy muy contento Porque no había oído Un juicio tan Tan respectivo De allán Ay La fecha Recién escogida Vicepresidente Del Partido Revolucionario Moderno Ah no Pero yo nunca he hablado En contra de Luis Abinader Pero no te salga de ahí Está bien Gracias Muchas gracias Pero Fulvio testigo De que yo nunca he hablado En contra de Luis Abinader Yo siempre he defendido Y he creído Y creo Que Luis Abinader Es un gran Y si llega a ser presidente Va a ser un gran presidente Un tipo serio Bueno Estamos obligados A ser un buen gobierno Obligados Señores Y llegó el momento Vamos al Whatsapp Ah al Whatsapp Antes de Bueno Antes de Tenemos a Josefina De la organización castellana Dice desde las 7 de la mañana A votar por Antony Acevedo Y Siquio Está bien tan caliente Vale Josefina José Lima De San Francisco Dice buenos días Claro que no Ahora con más fe A votar por Siquio Y Antony Acevedo Es el momento De eliminar El coronavirus De raíz El cual es El PLD Francisco Javier De San Francisco Dice Emmanuel Mucho antes De 16 de febrero Abandonó su Candidatura Viendo El que Sus más cercanos Dirigentes Le hicieron Una vil traición Emmanuel Nunca Más Ha hecho Una concentración Ni menos Un programa De televisión Esa candidatura Sin lugar a dudas Será una profunda Decepción Para los números Deprimentes Que sacarán Uri Desde el Senoví Nos dice Buen día Me ha gustado La armonía Que hay entre ustedes Siempre la hay Y Rafael Díaz Nos manda esto Rafael Te agradecemos La foto Pero tiene que Pasarte por administración Para hacer la publicidad Por último La doctora Berlina Regalado Dice Mi amigo Yerjan Recuerda la cena Que le vas a pagar A Julio Espérense Yo no puedo Eso era para el 16 Porque los números Yo no sé si van a dar igual Ahora para yo hacer Esa apuesta de la cena Espérense Que la cosa Se apichonó Está reculando El hombre Después de ese tablazo Del 16 Los números Sabemos que han cambiado De todas maneras Vamos a tener cena Sí Vamos a cenar Vamos a ver Muchas gracias Fulvio Muchas gracias Para mí también Estar con ustedes Acá Todos los días Decía que muchas gracias A Fulvio Y para mí también Es un privilegio Estar cada día acá Aprendiendo de ustedes Uno aprende diariamente Uno aprende todos los días Hasta del tonto Se aprende Qué modesto No, no Pero es verdad Hasta del tonto Se aprende Te lo digo Porque yo he sido Un educador Y Yo he sido un docente Que al mismo tiempo Es discente Toda la vida Sí Uno vive aprendiendo A veces hay gente Que tú no te imaginas Y te salta con algo Y tú dices Mira yo eso no lo sabía Esa es parte Del sabor de la vida Exactamente Así mismo es Bueno miren En el comentario Que hizo Francis Rodríguez Acá Se refirió en una parte Creo que no fue completo Pero sí en una parte A una noticia Que había puesto Vladimir Paula En su momento ¿No? En la cual El Colegio de Abogados De la República Dominicana Encabezado por su Secretario General Ridalmi Rodríguez Lee un documento En compañía De varios abogados Locales En que Pone de manifiesto La desazón Y la Preocupación La crítica A lo que está pasando En el registro De títulos De San Francisco De Macoriza Ahí está Bueno Yo tengo que decirle algo En primer lugar La mayoría De esos abogados Son los que menos Usan El registro De títulos Aquí hay oficinas Que se dedican Básicamente Al derecho civil Única y exclusivamente Al derecho civil Y al derecho inmobiliario El caso por ejemplo De mi oficina De abogados Ahora con mi Con mi reingreso También estamos 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 Ocupando ¿No? La plaza Lo que nos queda Después de Paquico Y Frank Y Frank Y Frank Rodríguez Pero estamos Ocupando la plaza penal Junto con Huáscar Fernández Pero bueno Ese no es el tema El tema es lo siguiente Yo pienso Que nosotros No podemos Hacer Una Una protesta Basado en criterios Localistas Yo estoy totalmente De acuerdo Con que la manera En que se 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 Prescindió De los servicios De Aleida Amena Fue una manera Burda Y que ella Como dama Y como funcionaria Como abogada No se lo merecía Nunca se lo merecía No se lo merece Ninguna persona La forma como La sacaron de ahí Menos ella Que fue siempre Una Una gran dama En ese En esas funciones Respetuosa Amable Te recibía Te decía Lamentablemente No puedo resolverte Ahora porque No tengo personal Porque el problema Está básicamente En un problema De personal Más que de otra cosa Yo no conozco Al registrador De títulos Nunca He tenido Contacto Con él Sencillamente Porque mi Mi área Del derecho Es otra Yo soy penalista Yo soy criminalista Yo no salgo De ahí Si Conozco Las Digamos Las 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 críticas La El desazón A veces De abogados De abogados De mi oficina Que se quejan De la tardanza Se quejan Entonces Hay que Necesariamente Saber Que es lo que Está pasando Yo pienso Que en vez De atacar Al actual Registrador De títulos Lo que hay Es que Proponer Cómo Se resuelva El problema Y el problema Entiendo Que se resuelve Haciendo una mirada Enjundiosa Una mirada Digamos Concreta Sobre Qué está pasando Hay un problema Hay un problema De personal Eso es lo que Yo tengo Entendido Según lo que Me han dicho Hay un problema De personal Serio Que lo tenía Leida También Ahora Decir Que porque Es una persona De aquí Que no es De aquí Que no Nadie lo conoce Nadie sabe Quién es Eso no tiene Ninguna Importancia ¿Verdad? También Puedo Decirle A ese Registrador De títulos Que cuando uno Llega A una comunidad A la cual No conoce Debe ganarse La comunidad Y eso se gana Siendo Amable Siendo Simpático En la medida De lo posible No que uno Tenga una sonrisa En la boca Todo el tiempo No es tampoco Que le aceite Cualquier cosa A cualquier persona Que vaya a proponer Un disparate No, no es eso Pero sí ser Repetuoso Con la gente Recibir a la gente Yo he notado En los últimos años Que Sobre todo En el área En el área De la De la justicia Los jueces Y toda El área Que conforma La judicatura Que son Son dados A no recibir A nadie A ninguna parte Y reforzado Por una disposición Del presidente De la Suprema Corte De justicia Yo pienso Que una decisión En ese sentido Un Como se llama Una circular En ese sentido Lo que hace Es que duda Del juez Hay que Hay que Definitivamente Entender El juez Abogado Yo soy Abogado Y el juez Y yo Quizá nos Graduamos juntos Fuimos amigos De universidad Amigos de colegio Nos conocimos En una maestría Porque hay que Mantener esa distancia Yo recuerdo Que cuando yo Comencé a ejercer El derecho Allá por el año 1983 Los abogados Cuando terminaba Cuando cerraba La justicia En ese tiempo El área Pública De la República Dominicana Cerraba a las dos y media La justicia también A las dos y media Lo que la gente Haciera Que se iba a su casa A comer Y de ahí Se juntaban Un grupo De abogados Jueces Fiscales En el parque Duarte En una mata De gina Grandísima Que había Frente a donde Está el palacio Del ayuntamiento Pero en el parque Duarte Y ahí abajo Se hacía una tertulia Se hablaba de casos Se hablaba de Se hacían cuentos Se hacían anécdotas Bueno Ahí Me incluyeron a mí Que era un Inverbe Prácticamente En ese grupo De abogados Jobito Ezequiel González A veces Jelo Vargas Y eso es lo que me ha dado A mí un conocimiento Tan cabal Del abogado Local Porque yo me metía A esa tertulia O sea Escuchar La gente Los abogados Hablar de sus anécdotas Era aprender Entonces yo no Yo no veo la razón Por la que tengamos Que ser tan distante No veo esa razón Pero una de las causas Negativas De lo que está sucediendo Ahí es Que mientras no Se le da curso A todas esas solicitudes Hay muchas construcciones Detenidas Y hay muchas titulaciones Detenidas también Que eso Afecta Directamente Al desarrollo De San Francisco De Macorís Es por eso El interés Que eso hay que resolverlo Pero es necesario Ese dato no lo tengo Ojalá Y si Rosana Me está oyendo Que me lo confirme Es necesario Para construir algo Que eso Que se esté construyendo Ese inmueble Tenga un título De propiedad previo Habría que averiguar Porque es posible Que tú te estés refiriendo A los permisos Que da Obras Públicas Y el Ayuntamiento Ya eso sería otra cosa A menos Que ellos exijan El título Entonces ahí sí Hay un nudo gordiano Que hasta que el título No esté Pues definitivamente No hay construcción Si Si es así Entonces sí Tú tendrías razón De todas maneras De todas maneras Yo lo que pienso Es que debemos ver las cosas Nosotros los franco-macorísanos Somos muy dados A la crítica Y tú sabes Que con título Es que tú tienes Capacidad crediticia No, no Claro que sí Entonces eso también Retranca otros proyectos Así es Bueno Hay una llamada Vamos a escuchar Una llamada Que tenemos Adelante Buenos días Buenos días Mi querido Buenos días Sí, buenos días Sí, habla una televidente Que la está escuchando ¿Cómo no? Me voy a distorsionar Un poco del tema Que ustedes estaban hablando ¿Desde dónde nos habla? De aquí mismo De San Francisco Cerquita de ustedes A una esquina Cómo no Gracias, cuéntenos Me voy a distorsionar Un poco del tema Que ustedes estaban hablando Ahora Para hablar un poco Del tema relacionado Al coronavirus Ok Ese señor Encargado de salud pública El que está El Moriseto Debería de estar Sancionado A estas horas Porque Él salió Por televisión Dando unas declaraciones Sobre la señora Hasta riéndose Diciendo Que la señora Había solicitado A él mismo Su visita En su casa Que iba a estar Domiciliariamente Recluida en su casa Porque ella era una persona Que vivía sola Y ella lo manipuló A él De una forma Que él no debió De haberse Dejado manipular De ella Ni de ella Ni de ningún ciudadano Porque nosotros No tenemos Que robarle la paz Ni la integridad A ningún ciudadano Porque estemos Enfermos Contagiados Debemos de llevarnos De lo que nos diga Y regirnos Por un formato De salud pública Pero nosotros Como dominicano Al fin y al cabo Nos dejamos manipular Bien Gracias A ese señor Que renuncie Que renuncie Del puerto Charlatán Que sea un charlatán Está bien Déjelo ahí Gracias Muchas gracias Tiene que entrar En las cuestiones personales Ya con que renuncie Está bien Le puede poner Le puede conectar Vamos a ver Tenemos a Irka Rodríguez Vamos a ver Que dice Irka Rodríguez La presidenta De la Fuerza Nacional Progresista Nos imaginamos Que son aliados Que son aliados De la Fuerza del Pueblo Irka me escuchas Buenos días Sí Te escuchamos Irka Adelante Dígame una cosa De lo que dijo Juan Compré Yo fui quien Llegó a Juan Compré Para que llamara El programa Que se defienda A él Y nosotros Vamos a ganar Justo tranquilo Quiero decirle Yo soy Notario público Ya hace 29 años Y me dedico Mucho A los traspasos Y eso De propiedades Porque eso es lo que Hacemos los notarios E incluso Trabajo para Algunos bancos Fíjate que es lo que Está pasando Con el nuevo Registrador de título Después que Sabemos que hay Un atraso Por falta de personal Que la Suprema No quiere nombrar Personal Pero entonces Que ese problema Lo tenía Leila también Cuando a los 6 meses Tú vas a buscar El resultado De tu título Se encuentra uno Con un oficio Que le hace El registrador El registrador Ha expresado Algunos notarios Que Para Que aquí Para él No hay un solo Notario serio Que es un error De él Claro No un error Una falta de respeto Una falta de respeto Si lo dijo así Una falta de respeto Tenemos fe pública Entonces Él que pretende Que los contratantes Aunque yo Aunque sea yo Notario Los lleve A que sirven En su despacho Delante de él Para él poder Adquirir el título ¿Cómo así? No, pero no ¿Cómo va a ser? ¿Por qué usted tiene fe pública? Eso es lo que Él me expresó a mí No, no, no A mí en persona Eso es inaceptable A Irma Rodríguez Eso es inaceptable Que soy abogada De 30 años En este pueblo Entonces Irma, tú tienes 30 años de ejercicio Oye lo que pasa Con el asunto De los ingenieros Cuando tú Haces un proyecto ¿Cómo? Tú Te dan un avance Para que tú Haces el proyecto Hasta que el título No salga Los compradores No tienen derecho A un crédito Para terminarle De pagar al ingeniero Exacto Eso tarda Uno y dos años Para que te den Un título de propiedad Sí Incluso Hasta con una sentencia Del tribunal De jurisdicción Original Él quiere Que las partes Vayan A su oficina Porque él aquí No conoce nadie Y que todos los notarios Aquí somos sinvergüenza Ajá Ha sido él Debemos De respetarnos Todos Porque nosotros Tampoco lo conocemos A él Y lo hemos tratado Con respeto Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Eso aclara Muchas cosas Si es verdad Que dijo Todo eso Yo pienso Que es un respetuoso Y debiera De aclararle A San Francisco De Macorís Y a los notarios De San Francisco De Macorís Yo soy notario Desde el año 1984 Ahora no estoy Ejerciendo la notaría Porque tengo que Incribirme en el colegio De notario Yo soy medio dejado Con algunas cosas Y como mi mujer Es notario Pues yo no necesito Tanto un notario Pero en definitiva Yo nunca me he visto Envuelto En una situación Porque he sido Un notario En ese sentido He sido un notario Que siempre he ido Por las reglas Y así como yo Como Rosana Hay muchísimos notarios Que han ido Que dos o tres notarios Se hayan equivocado Firmándole a cualquiera Que pasa Que pasa Rosana es notario Si Hace muchos años Bueno Nada Yo pienso Que debiéramos De invitar Al registrador De título Para que aclare Si, si Atención Giovanni Codero Vamos a invitarlo Como no Bueno Tenemos a Arismendi La antigua Verdad Bien Entonces Vamos a ver Si conectamos Con Arismendi Arismendi Está cubriendo Un bocinazo Que invitaron Los afectados Del caso Munet Así es que Vamos a ver Que tenemos por ahí Adelante Arismendi No está listo No está listo No está listo todavía Se cayó Ok Si aparece Arismendi Lo cortamos Exacto Bien Evelyn Desde Vista del Valle En San Francisco Dice Buenos días Para todos Yo pienso Que el pueblo Quiere cambio Porque si no hay un cambio Lo que llegará Será peor Que el virus Bueno Nombrar Ya que en la pasada Selección De 2016 Los nombró Todos Y respecto Al tema De hoy Hay una decisión Del pueblo Para todas Las urnas Aguántalo Ahí Vamos a ver Arismendi Que está ya Conectado Con nosotros Adelante Arismendi Adelante Adelante Arismendi Estás en el aire Si gracias Si gracias Amado Y a todas Las personas Que están En el estudio En esta ocasión Me encuentro En el sector Capacito Frente al Play Ramón A Perdomo Donde decenas De personas Se han dado Cita Acá Para protestar Y exigirle A la familia Moné La devolución Del dinero En esta ocasión Vamos a hablar Con el maestro William Hernández Buen día William Estamos en vivo Para el programa De mañana Canal 10 De Telenote Buenos días Gracias Ustedes son una Manifestación del pueblo Del apoyo Que siempre a través De Telenor Nos han ofrecido Y a través De otras Páginas E instancias Nosotros manifestamos Hoy que estamos Radicalizando la lucha Por la devolución De nuestros recursos De nuestros ahorros Lamentamos Profundamente Que las acciones Que se han hecho Que se han depositado 74 denuncias Demandas Querellas Como se le quiera llamar La fiscalía De San Francisco Ni siquiera ha podido Invitar a tomar Una taza de café A los cuatro Responsables directos Que son Galos Ricardo Antonio Y Laura Para manifestar Que devuelvan el dinero Y que expliquen En qué han invertido O dónde tienen 3 mil millones De la familia Franco Como a Corizano ¿Cuál será el recorrido De este bocinazo Y dónde será el final? Bueno, estamos partiendo Desde el emblemático Estadio Ramón Apeldomo De la Nino Rizé Luego transitaremos Por la calle Bienvenidos Fuertes Duarte Luego iremos La 27 de febrero Haciendo una parada En el Palacio De Justicia O Injusticia Se han visto involucrados En este caso Moneda Ahí pueden observar En las imágenes Decenas de vehículos Tocando bocina A esta hora del día En esta calle Nino Rizé En el caso Moneda Hay que destacar señores Que esta marcha Se ha desarrollado Bajo un estricto Vigilancia policial Con corrido Números de policía Están en estos Precisos momentos Encabezando Esta marcha La cual Como ya dijo William Hernández Recorrerá Diversas calles De este sector De San Francisco De Macorís Hasta el momento Amado Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Nueva vez Al estudio Gracias Muchas gracias Arismendi Por las Informaciones Por las noticias De este bocinazo Que están convocando Los afectados Del caso Nosotros continuamos Con el whatsapp El tema de Fulvio Vamos a Fulvio Que tiene un trabuco ahí Fulvio Adelante Y esa pose Que tiene Fulvio Y esa pose Y esa pose Señores Parece un cantante De bachata Por lo menos Un cantante De romántico Por lo menos Parece un cantante De romántico No de Den Boy Cuestiones de esas Ahí vaya Atacar A la jazá A mí me gusta Calle 13 Oíste Sí Esos tigres Son interesantes Bien Muchas gracias Amado Muchas gracias Warner Y a cada uno De ustedes Por permitirnos Llegar a sus hogares ¿Sabes Fulvio Que tiene que aclararle eso A la gente que nos ve Que a veces me dices Yer Yang Y a veces me dice Warner Y Warner es mi apodo Para que la gente Lo maneje No vaya a pensar Que se está dirigiendo Otra persona La gente Te identifican más Con Yer Yang Sí, sí, así es Porque el nombre Como que no lo pueden decir bien Como que le gusta Sí Por ejemplo En Arenoso Tú tienes un amigo Que te quiere machacar Que te dice Ey, ey, yang Ey, yang Sí, así es Bien Ayer En la tarde En las horas Ahí de las 6 de la tarde Estuvimos En el Club de los Maestros Juramentando Decenas De profesores Y dirigentes Del PLD Y dirigentes Del PRD Como Freddy Espino Que es el director Electoral Del PRD Ayer fue juramentado Yo envié una foto Que quiero que la presenten En lo que voy mencionando Los nombres Con la presencia De Chubasque De Franklin Romero De Siquio NG De La Rosa De Olmedo Cava Romano De Nicolás Hidalgo De Dorina También Y de candidatos A regidores La clase magisterial Que encabeza Alberto Durán Gabriel Y todos esos muchachos Han hecho un trabajo Político Y ayer se juramentaron Elvis de Jesús Presidente de intermedio Del PLD Del PLD En Loma De La Joya También Fue juramentada La maestra Noemí Del Orbe Dirigente Del PLD En La Guasuma Verónica De La Cruz Dirigente Del PLD En La Guasuma Ambioris Ventura Ambioris Ventura Dirigente Del PRD En el Distrito Municipal De Jaya Y como dije Freddy Espino Dirigente Del PRD Secretario Electoral Y también Nuestro amigo El Meyo Fue juramentado Ayer También Juan Di García Presidente De intermedio De UGAMBA Del PLD Fue juramentado Ayer Así anda La situación Y algo importante También Anotar En estos nombres Ayer Fue juramentado El tío De Francisco Javier El ministro De turismo Silvestre García Díaz Fue juramentado Ayer Ustedes lo ven Ahí con camisa gris Al lado de la camisa De cuadro Pero esa foto Parece como vieja No fue ayer Esa foto Me la envió David Díaz Ahí tenemos A Freddy Espino En el frente Tenemos también A Silvestre García Tío de Francisco Javier Ahí fueron Juramentados Decenas De maestros Que van a apoyar En el club De los maestros Ayer a las 6 de la tarde Ah ok Si ayer Bien Por otra parte Quiero Compartir con ustedes Lo que está sucediendo En el diálogo Que se está sosteniendo Entre los partidos Y la sociedad civil De República Dominicana En el consejo Y quiero compartir Con ustedes Dos minutos De la intervención De Paliza A raíz De la presentación Precisamente De Francisco Javier Donde ellos No quieren No quieren La figura Del fiscal Electoral A sazón de eso Se presentaron Terna La misma Jenny Berenice Que fue presentada Por el PRD Por el PRM Ella misma Declinó Que yo soy ignorante Quizá lo sea Y tengo la capacidad Y la humildad suficiente Para admitirlo Ahora que el pueblo dominicano Usted presuma Que lo sea Es una falta de respeto En este país Durante los últimos años Se han hecho Concurso Los últimos Que faltaban Por sustituir Ascendiéndolos Sustituyéndolos Transfiriéndolos De lugares ¿Con qué propósito? Con la propósito De marcharse del gobierno Con un ministerio público De su total confianza Ahora no he querido Llevar esa conversación A ese nivel Ni a ese punto Pero la verdad Está aquí Que ese consejo Del ministerio público Ojalá usted mencione Los nombres Que son todos Miembros o vinculados Del partido De la liberación dominicana Comenzando Por quien lo dirige Que es miembro Del comité central De su partido Del partido político No busque confundir Al pueblo dominicano Que no es tonto Y una de las instituciones Con menos confianza Que tiene el pueblo dominicano Hoy es efectivamente En el ministerio público Por esa condición Que ustedes le han dado A esa institución pública Que antes que ser independientes Todo lo contrario Y aquellos que son independientes Lo han querido callar O acaso por ejemplo La misma fiscal Que propusimos No la ascendieron Supuestamente Cuando todos sabemos aquí Que esos ascensos No son tales Esa es la mecánica Que se ha ido utilizando Durante años Y si Han logrado tener Un ministerio público A imagen y semejanza Del partido De la liberación dominicana Con honrosas excepciones Nuestra solicitud aquí No es la de impedir Que se nombre Todo lo contrario Quien ha traído Esa solicitud Sobre la mesa Hemos sido nosotros No ustedes Quienes hemos colocado En la agenda Ese punto Hemos sido nosotros No ustedes Por razones muy obvias La ley Siempre es buena Para regular al fuerte Y el que tiene el poder hoy Es el gobierno dominicano El poder coercitivo El poder militar Porque Bueno Ahí estuvimos Viendo la intervención De Paliza Y él menciona Tres puntos Sumamente delicados El primero es Justicia Acomodada Con cuadros Del PLD Para mantener Para tener Un ministerio público De su confianza Y él explica Por qué También En 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 la explicación De Paliza Que no está ahí Dada Porque faltaba La junta central Electoral Envía Funcionarios Élites A diferentes Junta del país En Después del momento De la votación Para tomar decisiones Por encima De las Direcciones Municipales Que responden Al PLD Y lo otro Más delicado Que él dice También Es que Militares Que son Cuadro político Del PLD Son enviados A diferentes Provincias En ese Día De las elecciones Día antes Y día después Y durante El día De las elecciones Tres casos Sumamente delicados En el proceso Democrático Que estamos viviendo De los funcionarios Que se envían Requerimos Nombre Todos los nombres De los militares También Como partido De la oposición Requerimos Todos los nombres Y también Necesitamos Necesitamos Esa figura Electoral Para que Para garantizar Para garantizar Que ahí no se Cometan Malversaciones De esos votos Ahí emitidos Vamos a votar El domingo Y ojos abiertos Todos A cuidar Esos resultados Bien Vamos a Antes de que Pasemos al WhatsApp Ya estamos Sobre el tiempo Pero hay que Aclarar Que la razón Por la que Jenny Berenice Declinó Fue Porque ella Junto con Wilson Camacho Y otros Ministerios públicos 19 en total Están llevando Un proceso En contra De la resolución Que ordena Los concursos internos Para sustituir Puestos vacantes O renunciados Y entonces Por esa razón Ella dice Yo estoy enfrentado Con la institución Pues lo lógico Es que no Que me mantenga Al margen De esa propuesta Y se Plantearon A otros Así es Vamos al WhatsApp Bien Junior Cruz De San Martín Junio Cruz De San Martín Dice Buenos días Yo le dije ayer Yang Que solo Dios Para ese cambio Y el domingo Empieza ese cambio Y que coronavirus Para afuera Que van Dice él Virginia De la organización Castellanas Borró los mensajes Bueno Virginia Joel De la Cruz Dice Buen día Actualmente Existe un empoderamiento Para votar Y sacar Del poder Al oficialismo El panorama Político del país Pinta De que puede estar El coronavirus El ébola La gripe aviar Y todo Y todos Otros virus Que han atacado La humanidad Y la gente Irá a votar Yo me iré Temprano A la zona A depositar Mi voto Por Antony Acevedo Regidor Bueno Ahí está Edwin Gavín Dice Yerian Conoces la frase Divides y vencerás Y el enemigo De mi enemigo Es mi amigo Colócala En un lugar Correcto Y vas a entender Además recuerda Lo que pasó En las elecciones Pasadas Cuando el candidato Fue Juan José Rosario Bueno El 9724 Dice Buenos días Felicidades Por su programa Es para denunciar Un Eh Santísimo Déjame Protéjanme ese número Por favor Luego lo publicamos Por acá Nefi Molina Dice Que con relación A la pregunta Que solo Dios Detiene La pela bestial Que le dará El pueblo Al PLD Yendo a votar Por Siquio Y Antony Acevedo Bueno Ahí está Esto se Bajo la cuestión Antony tiene La juventud Seteada Se me ha Espera un momentito Que se me ha perdido Esta cuestión Aquí Atención Israel Atención Israel Eh Déjame ver Ahí está Roque Moya Roque Moya De lo Espínola Dice Buen día Ese programa Sigue muy interesante Pero Emanuel Trinidad No da Ni dice Donde hay Él no ha hecho Nada por este pueblo Eh Donde él nació El PLD Y la fuerza del pueblo Hay que tenerle miedo Al coronavirus Luis Antigua De aquí dice Buenos días Bueno Yerjan De mi parte Estás frío Ya le está demostrando Que el PLD Está derrotado En todo el sentido Ya declaré Eh Ya declaré Se con nosotros El PRM Ya tiene Nuestro apoyo Mi querido compañero No Eso es falso Paul de San Francisco Dice Buen día Bueno Francia Emanuel no ha hecho nada Porque ni él Ni la cancha Máximo Gómez Las regla Bueno Richard Sanz De San Francisco Dice Buenos días Grupo Espero que estén bien Mi opinión es simple A las 6 de la mañana Es para afuera que van Santa de Jesús De Samaná Dice Buenos días David Collado Está mi hermano Moral Francis Rodríguez Uno de los más capacitados Que pueda haber En la sala capitular Seguimos Carlos Burdiel Dice Pero un hombre como Francis Pienso que no debe de prestarse A decir estas A esta altura de juego Decir que Leonel Está por encima del PLD Va a quedar muy mal el lunes Vamos a ver Cuál es la excusa de Francia El 30-20 Dice Buenos días Con más fe El domingo Se va Se va a votar Por Antony Acevedo Porque es una legión Teresa Minaya Nos manda una postal Seguimos con Carlos Tavares Que nos saluda Y nos manda Un pasaje bíblico El 56-65 Dice Este domingo Con virus O sin virus Se va a votar Con más fe Por Sikio Y Antonia Señores Antoni Dice que ahora Va a votar Con más fe Dice que No lo puedo leer aquí Luis Manuel Luis Miguel Ventura Irma Desde Sánchez Abreu En San Francisco Dice No es No eso no es Nada que ver Porque cada quien Tata Y se va a su casa No sé Bienvenida Hidalgo Nos manda ahí Un link Diego Hernández Dice Todo en la vida Tiene su final Y el PLD Está cerca Recojan Que se van El pueblo No lo quiere Luis Abinade Presidente Seguimos con Damari De San Francisco Dice Gracias Julio Por tu saludo Buenos días A todos Santísimo Cuanta gente Vamos a ver Buenos días Mis amores Yo conozco A ninguna De las vice Que han elegido PRM Y la fuerza Del pueblo Pero Me da pánico Con el del PRM Es amiguísima De Agripino Núñez Collado Esperemos que ese señor No haya tenido nada Que ver con la elección misma María Adelina Desde Puerto Plata Dice Este país El que dice la verdad Lo crucifican El diputado Solo Juan Comprés Hizo una interpretación De una encuesta No dijo que Siquio va a ganar No, no Él no lo dijo Aquino Campos Nos manda ahí Postales Luis Telen Sánchez Abreu Dice Buenos días Como decía mi abuela Juan Comprés Se le vio el refajo El 2912 Dice Buenos días Del sector de Santa Ana Somos fiel A su programa Saludos Y a él Jennifer Jaya Dice Vamos a ver Se van Esto es como Como una especie De jarabe Seguimos Emmanuel Alvarado Dice Como puede dirigir Un país Un hombre que es Dueño de una universidad Y escoge como Vicepresidenta La vicerectora De otra universidad Que no es la suya Eso demuestra Una gran torpeza Bueno Diría yo que no Democracia Faltó uno El 4395 El último El 7283 Dice Desde Castillo Aquí hay un coronavirus Llamado PLD Y anoche Quedó demostrado Que es para afuera Que van Juan Maluca Alcalde Reinaldo Hernández Nos manda otra vez Este video Dice que ahora si Lo abre Lo vamos a abrir Mañana Reinaldo Willy Hierro Dice que el tonito Metió la pata Y le sacó rápido Ay mi madre No se a que se refiere Ah se refiere A un tweet Que él hizo Criticando La escogencia De Raquel Peña Ok Estamos de Vistar Valle Dice Vistar Vistar Valle Primera vez Que estoy de acuerdo Contigo Sigue así Imparcial Bueno Seguimos El número Que termina En 4395 Nos manda Esta postal La gente a veces No quiere entender Que es Las opiniones Son opiniones Bueno señores Ya regresaremos Mañana con ustedes En otro programa Gracias Por acompañarnos Desde las 7 Hasta esta hora Buenos días Nos vemos mañana El resto de día A todos